Ya llegaron y están a la venta Toleo Vapes, edición Caribe Disponible en Vapemanía Las tiendas de Vapemanía están en City Mall, Alajuela Plaza Las Palmas, Guachipelín, Escazú Mega Super de Pérez de León Y Plaza Bambú, San Carlos También disponible en las tiendas La Pegona En Monóton, Pinares, Mall San Pedro Lincoln Plaza, City Mall Que rico va a piar Toleo Vapes, edición Caribe Es que, quiero que conozca el Caribe Bam Bam, bam, boom Yeah man, DJP The Rhythm is Perfect, el musicario en el chante Mmm, aquí está Toleo Vapen A mi derecha tengo a César R.A.P Sí, solo porque Rupert es un balabundo Y no llegó a bretear hoy Y como no se lleva muy bien, ma César dijo, yo agarro ese puesto Ay, debe ser chisme Y si usted empieza a analizar César hace cuatro años Era anoréxico Y hoy está más gordo Más entrenado, entrenado Este es el crossover definitivo De los gordos con un borracho no miente Sí, solo un borracho No miente Vamos con los patrocinadores de una vez La pegona Smoke Shop Ahí es donde está toda la información Ahí, esa llamada También ellos están con todo el fumeteo del país En herramientas, ¿verdad? Y si dice los gordos 10% de descuento Saludos para Rack Hoy me tiene tomando a cachete Lo que es To No More Do Un whisky irlandés a cachete También tenemos botrán También tenemos el tequila Que le encanta Rupert Harana Pero hoy lo va a tomar usted Así es Y por supuesto Raw Porque DJ Piao En Rola En Raw Yes, sir Solamente en Raw Saludos a todas las personas Que les gustan los vapos Gente que les gusta vapear Yo leo vapes in the house You don't know Caribe Y ya pronto vamos a salir Con la nueva edición Que se llama El Sarpe Dos sabores 15 mil puffs You don't know Boom, bam Y recuerde Monster Pizza Las pizzas más grandes Del fucking universo Y Roosevelt United Para todo el merch De los gordos Lo que ocupa el Roosevelt Aquí estamos a cachete Hoy tenemos un invitado Especial Y un Co-host 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 O sea, es que me cuesta Caminar a veces Tenemos un May Aquí en la casa Pausa Pero, pero Porque Just sounds weird Es que Es que cuando se dice Tenemos un Es que malo hijo Muy sexy Tenemos un May Aquí en la casa Exacto Como es, man May directamente Desde el sur Desde Casi por la Antártida No entiendes Por esos lados May viene hasta aquí A Costa Rica Tenemos al código Con K En la casa Saludos Bendiciones, bendiciones Aquí Un respeto a mis panas Estamos en Costa Rica Súper duro Ok, May Nada más Súper duro Pausa Ok Ah, me bendijo Me bendijo Usted Se auto Bendijo Porque Pausa Hay mucha gente Que ve este programa Que son como De diferentes géneros May Escuchan barras diferentes Y tal vez la gente No te conoce Entonces, May ¿Por qué Podemos hacer algo aquí En el spot, May Un beatbox Todo lo hace beatbox, May Y para que usted Puede hacer una introducción ¿Quién es usted? Para la gente Que no sabe ¿Quién es usted? Excelente En freestyle Excelente, aquí estamos Yo que es achudo, May Sí, sí, dele De one time, May Give me a beatbox Ok, nigga Imagíname todo este estilo Con estos bros réticos Ok Chequeate cómo suena Que yo voy haciendo freestyle En la rima Con la plena Relajado Yo lo hago en la zona Fumo todo el día Así que voy a ir Smoke shop la pegona Es que Y cuando tiene hambre ¿Qué va a comer, May? Pausa Monster Monster Yo, yo Pausa Pausona Para la gente Que no saben Ahí está, May Es un muchacho Rapero De Argentina Real MC Real MC MC Vamos a ponerle MC Master Ceremonies Muchas gracias, bro Entonces, Argentina 29 años ¿Cuántos años lleva En esto, May? Metiéndole a la music Desde mis 11 años Así que son 18 ¿Qué estaba haciendo A los 11 años, May? Wow, bro Ya estaba rapeando Antes de conocer mi cuerpo Sí, fijo Sí, bro Empecé muy de chico O sea, May estaba rapeando Antes de soársela La primera vez Laura, Laura, Laura Laura, Pausini Pausini ¿Qué es Laura, May? ¿Qué es Laura? Pausini Pausini Ajá, es como un sinónimo de pausa Es que a mí me gusta inventar Cuando aprendo Bar Modificando la barra Y una vez Pausini ¿Para por qué? Pausini, pero Laura Por la cantante Es que es una cantante Que se llama Laura Pausini ¿En serio? Yo no conozco ni picha Yo Estoy mamando Pero no hay nada Bueno, a los 11 años ¿Estaba freestyleando o escribiendo? No, siempre freestyleando La verdad Sí, sí, desde muy chico Es que quería escribir al principio Pero lo primero que hacía Era copiar las canciones de Bicosí O sea, las cantaba en la escuela Le decía a los panitas Que eran mis canciones Así Estaba robando, May Sí, duro, duro Un ladrón Hasta que de repente Empecé como a cambiar la letra Y ya me metí tanto en mi flow Que empecé a rapear, bro Empecé a sacar más rima Y más rima Y ya no le copiaba Pero le cuento, May Bicosí no es una mala persona Para tener como ejemplo Wow, no, hermanos Para mí Bicosí es Bicosí, my brother Salud pa' Bicosí Salud pa' Bicosí, hermano Salud Y pa' Noobs Ahí pa' toda su familia Habrá un alto escapo Hermano, estaba hablando con un pana Justamente de eso De que agradezco No haber empezado O sea, con todo el respeto Al rap de distintos lados Pero justo Haber empezado escuchando Bicosí Me hizo ser un tipo con flow La verdad Es una realidad Y suave, todavía hoy en día Lo tiene Lo tiene Ese, May lo tiene Tiene más flow que la mayoría de los nuevos Que yo escuchaba Ya sabes, demasiado adelantado Muchísimo Hace poco fue el mejor verso De todo un disco, man Sí Sí, ¿no? Del de Residente Creo Su verso estuvo Fuuu En ese Yo la verdad Yo sí escucho mucho Bicosí En general May, estamos hablando de esto Ahora el otro día Haciendo así cálculos Nosotros, May Estaba haciendo cálculo El hip hop en español El primer cantante O rapero Que es como que Que dio esa Esa vara Hay un montón de gente Que lo estaba haciendo Pero el primero que se lo hizo Así como grande, May De pausa Internacional Internacional Fue Bicosí Y todos estábamos Si es Bico o no Y creo que todos acordamos Que era Bico, May No sé No sé cómo anda la historia O sea, hay otros boricuas Que sonó antes Tal vez En Costa Rica Pero Hip hop Fue Bico Fue Bico, May Yo creo El padrino Porque estaba Bico Aquí llegó Bico Cuando estaba sonando Big Boy Pero Big Boy Yo lo veo más reggae Sí Personalmente ¿Sabes quién Big Boy? Sí, bro Quisiera volver a No, sí, pero Sabe otra Realmente Oye, ella es Mi chica de la voz En Swann Hola, mira ¿Dónde están? Las que hablan de mí ¿Dónde están? Es que sí, May Estamos viendo Pero esa canción Originalmente es de Jamaica Que se llama We're Dead Man Ok Ok Entonces, 11 años Éste fue a la plaza O algo A ver cómo está la jugada ¿Cómo? Sí, así Empecé a ir a un lugar Que era el monumento a la bandera Como un lugar grande En la ciudad donde nací En Rosario Ok Y ahí se juntaba más rapero. Al principio pensaba que era el único rapero que existía. O sea, eso es bien raro, pero... Eso era como esa arma de... Sí, sí, a mí me pasaba lo mismo. Yo decía, ha sido el único que rapea en el mundo. De repente llegué y cuando vi más gente así de la especie, fue como, wow, increíble. Fue gracioso. Y ahí empecé a prenderme, ahí con otros panas, que yo decía, wow, no puedo creer. Y ahí rapeaban increíble. ¿Quiénes eran esos panas? ¿Todavía cantan? No lo tengo bien claro, pero había muchos panas ahí del monumento que... ¿Qué parte de Argentina son, man? Rosario. Rosario, ¿dónde queda? Rosario es... Norte, sur, este, oeste. Como al... Es muy cerca, es un lugar limítrofe. Está en una provincia que es Santa Fe, que es limítrofe a la capital, a Buenos Aires. O sea, cerca de Buenos Aires. Sí, es cerca. Ahí nació, bueno, Fito Páez, Lionel Messi, Olmedo. Sí, suave. Yo juraba que Lionel Messi había nacido en Barcelona. Te metieron. Y Código también. Estamos intentando, man. Vamos a decir, yo, bueno, también un poco para introducción, pausa para la gente que no está tan empapada con respecto a esto, man. Yo sé que puede ser un poco odiosa la comparación o ese tipo de palabras, pero, man, Código para muchos es considerado como el Messi, el freestyle latino. Sí. Sí, entonces... Hay gente que le dice freestyle. Código, man. Sí, sí, sí. Batalla, ocho horas. Igual, hay gente consagrada batallando. Pero no batallando, sino freestyle. Ajá, sí. Batallando, la verdad, he dado desempeños bastante malos. O sea, no malos de lo que es. Así, mal, mal, pero nunca me clavé mucho en tirarle a una persona. Siempre como que he ido a rapear bien. Sí, es que yo creo que el problema es que en batalla siempre enfocamos más el ataque. Y Código es más freestyle, es más libre. Man, debería venirse con nosotros a FMS Caribe. Yo soy jurado de FMS Caribe y ahí valoramos mucho más eso. Así que, man, ahí es donde debería estar. Ahí es donde debería estar. El más de FMS. Ahí con el... Con el... Rupert. Man, Rupert. Estás igual que Rupert. César. Ah, sí. Estás carecido, echándole miel. ¿A quién? FMS, güey. Es mi trabajo, güey. A veces. Cállese, güey. Es mi trabajo una vez al mes. Hoy su trabajo es ser un gordito. Sí. Va, estuve entrenando, pero no lo logré, mae. Para el próximo voy a venir más gordo. Va, entonces... Pausa. Ok. Bueno, no sé. Podría ser, podría ser. Lo intenté, lo intenté, lo intenté, bro. Lo estoy intentando. No, 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 tranquilo. Tranquilo lo que puedo. Mike, ¿qué tal está esa hierbita, Mike? Ah, me pregunta mi, bro. Sí. Increíble, men, increíble. La verdad. Está rica tiene buena hierba, sí. Tiene unas pepas. Está bien pegado, güey, güey. Para esos peces que andan, los que andan snorcleando ahí por Punta Uva y la vara, mae. También he visto más de un pez con las pepas de este, güey, Punta Uva. Y, bro, una persona totalmente feliz, hermano. La verdad. Sí, claro. La verdad es que me encanta Costa Rica. La estamos pasando re bien. Los panas que nos trajeron se han portado muy bien. Sí, más amigo para Poseidón también. Sí, la buena. Hace un par de días, pero igual. Big up, big up. Él seguro que está grabando ahora. Allá. Ah, sí, durísimo. Sí, el venezolano. Durísimo. Sí. Él está cumpliendo años, no se dio cuenta. Ah, hoy? Ayer. Ey, men. Por la misma vara. Bro, y ese pana, bro, una bestia. No sabe las cosas que... No, bro. Ese pana es una bestia, bro. Sí, es conocedor. Es conocedor el hombre. Respeto, pana. La cara no le ayuda, pero el talento lo tiene. Ese man es un borracho. O era, no sé. No sé si está tomando guaro todavía. Está más calmado, está más calmado. Todo el mundo tranquilo. ¿Cómo es? Son toque. Usted tiene... Son toque. Entonces, usted empezó en las plazas a los 11 años y después usted empezó a batallar o solo a freestylear. Pero usted llegó a las batallas algún día y dijo, ma, esto no es lo mío, me voy por aquí. No, no, no. Explíqueme algo de su carrera, porque yo te conozco hoy. Ah, increíble. Entonces, explíqueme, porque no sé quién sos. Bueno, la real es que fue todo lo contrario. Yo quería ser cantante, pero se me empezó a dar lo de las batallas. Por alguna razón extraña, a la gente le gustaba verme batallando. Y nada, entonces, me empezó a ir bien, men. Y un día, con 14 años, me anoté en una competencia de toda mi ciudad. Entonces, se habían anotado 32 personas. O sea, las competencias de 32 en general son largas y se anotan todos. Y me tocó ganar, men. Fue una locura. Entonces, como que ahí dije, bueno, men. Esto de las batallas, va. O sea, hay que meterle. Ahí clasifiqué a otra y así. Y me metí de lleno en eso. Como que, no sé cómo explicar. Estaba con el público así de batallar, hermano. Y yo dije, es que en Argentina es otra vibra. O sea, en Argentina se vive bastante lo que es. Yo creo que se vive el fútbol y las batallas diferentes a todos lados. O sea, es una energía un poquito más. No, y la música. Pero cuando lo hicimos, bro, cuando estábamos en ese momento, no era viable. O sea, no era algo, no era viable como económicamente. Era underground. Era underground. O sea, no era como que un niño hoy le puede decir a sus padres, tipo, quiero dedicarme a rapear. Y le ven como un futuro, como en una empresa, firmado y así. Es distinto. Antes era como, bro. O sea, era un terror. Yo creo que eso es normal, porque en la época de otros chamacos, mi papá decía, ¿qué está haciendo? ¿Usted no canta ni mierda? Bueno, todavía no canta ni mierda. Pero mi papá decía, usted no canta ni mierda porque yo no cantaba como los cantantes que a él le gustaban. Exactamente. Que cantaban de verdad, que no rapeaban, ¿me entiendes? Que no rapeaban, que eran más Motown, Luther Vandross, Earth, Freedom, Fire, ¿you know what I mean? Y Laura Pausini. Yo no sé quién es ella. Para Latinoamérica. O sea, increíble. Es como la gente que hatea hoy al autotum, bro. Ah, hoy en día. Los hatean, pero lo aman también, man. Exacto. Sí, igual sí, si ya a esta altura los hatean, ya es un sonido, ya no es de entonación. Autotune originalmente fue creado para entonarte, que no podías entonar. Hoy en día lo usan para tener un sonido. Es muy diferente. Y fue T-Pain que lo aplicó. Sí, como es T-Pain el duro, loco. A mí me da Pacho que lo más dicen, T-Pain solo autotune, y yo he visto el maje cantar, el himno nacional sin autotune. Y la cantan mejor que la mayoría, man. Ey, vea el Tiny Desk del maje, weón. ¿Qué es el Tiny Desk, bro? Son esos conciertos pequeños en Tiny Desk things. Como acústica, tipo así el maje está. Ah, está solo ese maje. Si no estoy... Ese maje vino a Costa Rica, se fue para Japón y se volvió loco. Sí, T-Pain está aquí, man. Sí, claro. Vino con su esposa y se volvió loco. Y era, man. Mira las historias que nos cuentan. Ahí, el maje en Twitch lo cuenta y todo. Y era la loquera, man. Y lo mencionan en un tema también. ¿En serio, no? Sí, sí, sí. Y fue Jacó, Jacó ahí. Se la perdió. Lo voy a buscar, man. Yo veo el podcast cada tanto el del pana. Es muy gracioso. El maje se ve que... El maje se ve que es buenísima nota aquí. Man, hay... Se ve que es el maje... Hay compas o personas que usted conoce por ahí y usted dice, maje, esa persona me gustaría pegarme la fiesta con él porque voy a cagarme de risa durante toda esa fiesta. T-Pain tiene esa esencia. Tiene esa esencia, bro. Yo me hablo con un panita del podcast que se llama Pip. Es un pan que canta también, artista de T-Pain, creo. Pero canta así, sí, por la música. Y el loco está en ese podcast, el Pip. Muy gracioso pan, bro. Sí, nada. T-Pain, bro. Increíble. Para mí, increíble que una vez una persona le haya dicho que él arruinó la música. Eso es impresionante. Ah, pero eso fue culpa de Jay-Z. Death of Autotune. Ah, ok. Ah, sí, sí. Porque si usted analiza, él... Ok, T-Pain dijo la historia de la vara de Autotune. Todo el mundo culpa a T-Pain para hacerlo popular el Autotune. Pero T-Pain dice, maje, una vez escuché a Cher. Do you believe in life after love? Y el maje, hay un sonido. Y el maje no sabía cómo se llamaba. Y el maje está en busca. El maje buscó, buscó y duró como 18 meses, dice algo así. Y encontró año y medio después y dijo, maje, encontré, se llama Autotune y ta, ta, ta. Y empezó a aplicar el sonido porque él sabe cantar. Bro, ¿ustedes saben que hay una persona, un sujeto argentino, que fue la persona que le mostró el Autotune a Cher? ¿En serio? Sí, pero es una banda que está... Él tiene una banda italiana, se llama Maxi Truso, ese pana. Y nada, o sea, una bestia. Ese fue el primer pana que según utilizó el Autotune y que como que hasta... Pero lo usó de esa forma. De la misma forma. De hecho, si uno busca alguna de las canciones, una de las canciones de ellos que charteó, tipo en Italia, suena muy parecido a Belip. Nada más que Belip suena como ya hip-hop. ¿En serio? ¿Se llama es compa suyo o nada más...? Bueno. La verdad me hablo. Tiene beef con todos. O sea, es un pana que tiene beef con todos los artistas de Argentina. Y porque hatea todo. El loco sale y dice, tal no me sirve porque sus giros melódicos son malísimos. Aquel no me gusta la voz y así. Pero el loco es un genio. Yo le di mi respeto. Yo le dije, hermano, cuando quieran los juntados me dan unas clases, men. Porque esa es la que van. O sea, el tipo sabe cosas, men. For real. ¿Cuántos años tiene él? Tiene como sus 50, bro. Así es. Es el legítimo Mike que odia a todo nuevo. Es una bestia. El Maxi Truso. Hay maes que tienen mucha edad. Y el maestro automáticamente, si no suena como sonaba en la época de él, suena mal. Hay muchos así, ¿verdad? Sí, pero también puede ser... No sé si es lo que es él. No, pero puede ser más por el oído que tenga. El oído musical. Y que sea muy purista, muy estricto. Porque hay gente, hay maes que son genios en la música de notas y todo. Víjate. Víjate, sí, son. Y digamos un Marco Castro. Y puede ser que el maestro no van a entender el viaje, digamos, del hip hop o del reggaetón. Solo con un maestro que evolucionó y empezó a usar el autotúnel, debería ser una persona abierta para escuchar cosas nuevas. Pero el maestro no lo usó para eso. Creo que el loco... Es que eso fue la vara, güey. Creo que capaz va a ir abriendo más su punto de vista sobre los artistas nuevos porque va a ir conociendo mejores cosas. O sea, va a ir metiendo más en la música de todo. Pero también, o sea, entiendo su punto y entiendo que es el tipo que creó el autotúnel, ¿entendés? O sea, fue el primero que lo empezó a usar. Entonces, siento que en algún momento va a conciliar con las cosas. Pero igual le mando un alto shout-out a Maxi Truso porque, la verdad, alto genio. Gracias. Sí, porque maestro lo presentó a Sher, maestro. Maestro, entonces, maestro, usted es uno de los raperos que freestylea delechando, maestro. Lo hago, bro. ¿Verdad? Y estás delechando de verdad y rimando en la jugada. Totalmente. ¿Usted sabía eso? Ok. Cuénteme. Cuénteme ahí. O sea, el deletreo son... Es como... Spelling. Ajá, spelling. Lo mismo que spelling. Es como spellbound, pero freestyles todo el tema. Pero nada más que utilizo las letras como si fueran sílabas. Cada letra como una sílaba. Y con eso creo flows diferentes para rapear. Por ejemplo... ¿Tenemos un beat o algo? Ahí está el beatboxer. ¿Qué quiere? ¿Qué velocidad? Yo quiero escuchar también, hijo de puta. Ahí es algo. ¿Vos a retirar un beatbox? No. Me dije... Yo quiero escuchar eso. Algo más... Más rapeado puede ser. Más lento. Más boomback. Como quiera, bro. Ok. Puro Michael Jackson. R-I-M-A-N-D-O-E-N-L-O-S-G-O-R-D-O-S-P-O-D-C-A-S-T-A-C-O-M-O-D-A-N-D-O-L-A-R-I-M-A-A-D-N-T-R-O-D-E-L-B-E-A-D-P-A-R-A-Q-U-E-S-E-C-C-U-C-H-E-E-S. Ok. Ahí ya lo acomodé. Pero digo, como que lo aterrizo, ¿entiendes? Voy jugando. ¿Qué fue lo que usted dijo ahí, man? Después lo subtitulan, porfa. Una persona que no habla español va a decir, man, what the fuck is this nigga saying, bro? Dijo, sáquenme de aquí, por favor. No, pero el otro día que estuvimos en la exhibición que tuvieron ahora, el fin de semana, estábamos hablando entre nosotros y vacilando diciendo, o sea, inténtenlo ustedes. Entonces, no diciendo algo coherente ni nada, sino intenta decir varias letras distintas sobre un beat sin perder el tempo, a ver, y lo intentamos y era ridículo. Yo creo que lo re pueden hacer, hermano. Sí, claro, supongo que con mucha práctica, porque vimos que Cacha ya también lo está dominando mucho más. Cacha le mete, bro. Cacha le mete al deletreo, lo vimos. Y bueno, si no estoy mal, creo que usted fue el primero en hacerlo, ¿verdad? Como hacerlo o lo vio en alguien más de acá en Latinoamérica. O sea, de usarlo en la técnica como así, en el freestyle, y eso puede ser. Pero ya había algunas canciones. Había una de Javia, que hacía como N-O-V-A, no sé, N-O-V-A, N-O-V-A, en la N-O-T-A, no sé, así. Pero la verdad, no sé, siento que adaptarlo así a distintos flows, hacer flows medio raros, sí, o sea, lo empecé a practicar y lo metí en el freestyle. ¿Pero se escucha música en inglés o raperos en inglés y agarra flows de ahí o no? Sí, full. O sea, usted es como seguidor del movimiento. Totalmente. Pero cuando salió ese video, que fue con Drevkila y alguien más, con... Ah, con Mau, con Asesino. Con Asesino. Y JN-O. Que fue como la que se hizo viral. Ah, pero eso era el cypher de... De BDM, creo, ¿no? No, de... ¿Cómo se llama? Era un cypher de Sudamétrica. Ah, Sudamétrica. Y ahí es donde yo conocí a usted por primera vez. Fue en ese video. Eso se fue, pero viralísimo. Horrible, sí. Ah, sí. Si usted lo ve, usted lo ha visto. Sí, sí, sí. Si usted lo ve, usted sabe cuál día está hablando, man. Tú en todo lado. ¡Claro! No sé, güey. Tengo que ver, tengo que verlo. Yo siempre estoy en otras, yo. Lo tiene que ver, bro. Está bueno. Me imagino que sí. Creo que primero decían, vea esto. Eso es hace ratillo, ya hace, ¿qué? ¿Ocho años o más o era? Más o menos. 2016. ¿15? ¿15 o 16? Madre, pero eso mamó en mate, madre. Sí. Bro, that's eight years ago. Bueno, por ahí. Es ocho años, madre, my. Quince años, bro. Sí, sí, sí. ¿Quién dijo quince años? César. Está mal. No, no, no. No, no, no. ¿15 o 16? Ah, yo pensé que estaba hablando de años playa. No, lo de mate sí, me va fatal, pero no, no. Bueno, con ocho años fue esa hora, yo creo. Entonces, usted me dijo que Vico sí es uno de sus artistas que te inspiró para empezar su carrera, ¿correcto? Así es. Hoy en día, el top cinco suyo, hoy en día, que no sea, que no sea de Argentina, que no sea de Argentina. ¿Tiene que ser en español o en inglés? No, no, no importa. Top cinco que no sea de Argentina a cualquier lado del mundo. Ok. Cuénteme. ¿Y por qué? Oh, shit. Top cinco. Top cinco. ¿Tiene que ser en orden al revés? Como cinco. Como usted quiera. No, entonces hago del mejor al peor, así. De uno al cinco. Número uno. No, del mejor al menos mejor. Mejor diga así, porque es el top cinco. Menos mejor porque es el top cinco. Es verdad. No existe en español. Entonces, yo tengo que decir menos mejor porque yo lo digo así, yo sé que no existe en español para usted. Uy, madre. No, es cierto que aquí pueden haber problemas en esta mesa, güey. No, es que el madre no puede decir al peor porque es el top cinco él. Entonces, él dice que el número cinco es peor. Entonces, ¿quiénes son los otros que siguen, güey? Son Fox. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, estos son de la actualidad, ¿no? Es su opinión en su mundo. Puede ser old school, new school. Eso es increíble. Eso ya es un paronado más amplio. Sí, pero... O hacemos del new school y uno del old school. Hay que ser un poco más. Ah, fuck that. Es para él. Lo que él se inspira. Va. Quiero saber. Ok. Mira, voy a poner en el lugar cinco a Playboy Cari. Yo sé que es una banda, pero es muy nuevo y todo, pero... Está siendo muy influyente su sonido, así que lo pongo. Playboy Cari. Sí, lo pongo en uno. I don't know who that is, bro. Es un bruncito. Sale en Carnival, de Kanye West, de Bull Tools. Ok, dale. Ese pan, el último que me encanta. I know Kanye West, yeah, yeah. Bueno, este es mi puesto cinco. Porque ya estoy yendo para atrás. En el puesto cuatro voy a poner a Guru, de Gangstar. Hell yeah, hell yeah, hell yeah. Rest in Peace. Rest in Peace, La Bestia. Eh... Qué loco, mae. Playboy Cari. Es como una vara completamente diferente. Es que me dijeron de todo, bro. Sí, 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 sí. Está bueno eso. Estamos viendo el playlist del mae cuando maneja su carro. Ya va a ver. En el tres voy a poner a KCO. KCO Español. Sí, señor. En el dos voy a poner a Vicocí. Ajá. Puerto Rico. I want to hit a number one. Y Argentina viene de... Es el número uno. No, no, no. No puede ser argentino. Ya lo saben. Y en el número uno voy a poner a Aubrey Graham, a.k.a. Drizzy Drake. Drake. Yes. Audrey Graham. Bueno, mae, ¿quién está ganando en ese Kendrick y Drake, mae? ¿Has estudiado ese? Bueno, si me preguntan a mí, obvio que te iba a decir que es Drake. Pero, o sea, lo tengo tatuado acá en el brazo al Jeep. Pero... Pero sí, bro, o sea, son duros los dos, pana. Los dos le meten, bro. Ya que lo tiene tatuado, ¿por qué lo tiene tatuado? ¿Qué le representa Drake para usted? Más que las canciones, bro. O sea, me representa el pana. O sea, me bendice su trabajo. O sea, su manera de moverse en la música. Por lo menos en el año que me lo tatué. Fue como en 2018. Ok. Había sacado Scorpion. Y no sé, sentí como que había sido una buena influencia para mí en mi vida. Como para, no sé, llevar adelante mi movimiento, mi negocio y mi persona. Sobre todo, por un lado no tan gangsta, sino un lado más música. ¿Te sabes qué significa Drake? Do right and kill everything. Coro se va. That's right. Okay. Some nice fun, de verdad. Okay, entonces, ya diciendo esto, Mike, ¿cuál es su canción favorita de Drake? Uh, hay muchas, pero la primera es 5 AM en Toronto, la verdad. 5 AM en Toronto, nice. Sí, eso es increíble. Okay. Ahora hablemos de 5 argentinos. Uh, me voy. Me pare, me voy. 5 argentinos. O sea, ya hablamos del mundo. Ok. Él no quiere contestar eso. Claro. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, sí. Claro. No hay problema. 5. No puedo poner un orden particular. Claro. Y no tiene que ser, puede ser freestylero, puede ser cantante, puede ser, no hay que cantabolero. Sí, influencia es el fin. Es la influencia a usted en su carrera, ¿no? Tiene que ser un género. Perfecto. Eh, mira, estaba hablando de influencia, full. Uh, uh. Estoy hablando de lo, es una opinión personal suyo que usted va, ¿me explico? Sí, entiendo, sí, entiendo. Hay, hay cosas muy buenas, la verdad. Mire, bro, eh, yo creo que tengo que poner en el puesto número 5, no, no le iba a poner puesto, no le iba a poner puesto, pero me gusta, por ejemplo. Que no puede ponerle puestos a, no, 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 ya no fue, porque no, no, no. Yo leí a usted, o sea, yo leí a usted que no tenía que poner puestos, pero con los internacionales lo puso. Es verdad, tío. Entonces, si lo puso usted, yo leí a que no tenía que hacerlo, él lo hizo, entonces ahora tiene que hacerlo. Tiene sentido, tiene sentido, número 5 vamos a poner una banda argentina que se llama Árbol, no volvieron nunca más, pero si quieren vuelvan, por favor. Árbol. Es que, bro, sí. ¿Y el tipo de música? Yo puedo meterme en Spottie, creo que en Spottie. O sea, puedo meterme en Spottie o cualquier red social y ahí en los encuentros. Sí, sí, a mí me encanta Árbol, la verdad, se me hace una banda impresionante. Me suena, me suena ese. ¿Son de hip-hop o qué género es? No, es pop. ¿Pop? Sí, pop rockcito, pop rockcito, pero son muy buenos cantautores, la verdad, componen muy bien. Bueno, número 4, creo que voy a poner a un pana que me bendice mucho de Argentina que compone, es la mente, la mastermind de la mayoría de los hits de allá, se llama FMK, ese pana es una bestia. F-F-M-K. FMK, ese pana es muy duro, me bendice una banda. Yo creo que yo se que me había escuchado ese. Má, me suena ese nombre también. Te suena un pichazo. Es que en Panamá también hay un crew que se llama FMK y puede ser por ahí también. Sí, le voy a poner a FMK full. Está bien pegado, pa. Ese es el 4, sí. Má, lo que sepa, es el hermano menor de Julian Marley, está en la casa. Es un genio este pana, ya me contó que está en una rola increíble, no, es un genio, es un genio. Páez, saludos a su papá, rest in peace, you know. En el puesto 3 voy a poner a Fito Páez. Fito Páez, pam. Será el número 1. Sí. Sí, tengo que poner a Fito Páez porque la verdad es una bestia. 3. Sí, 3 Fito Páez. 2. Uh, me estás matando, bro. O sea, tengo claro el 1, pero ahora tengo una pelea demasiado grande en el 2, ¿sabes? Sí, claro. Es como que me digan a mí, digamos, los top 5 de Danzal. Ah, me la está complicando la banda. Bueno, tranquilo. Bueno, no importa. En el 2 voy a poner al Tiago, bro. Al Tiago PZK de una. Tiago. Bien, sí, corta. Así. ¿Tiago qué? Tiago PZK. Ese pana, gran intérprete, bro. For real. Y muy actual también. Sí. Es que sí, lo estaba pensando como cuando vi un clip del buen Tyler DeCreator que el loco dice, tu top 5, o sea, no hace falta que sea lo más que está peleando. Ahora, o lo más que la gente se pelea ahora, sino lo que más te bendice a vos, lo que más decís. Sí, sí, sí. Es personal. Personal. Y obviamente sí, me voy a los full extremos. En el número 1 voy a poner a Gustavo Cerati, R.I.P. Y eso es. Gustavo Cerati. ¿Qué canta Gustavo? Ah, ese es el ex vocalista de Soda Stereo. Oh, ok, ok, ok. Yeah, man. Full. Musicalina. Full. Yeah, man. Mati, qué bueno, man. Increíble. Qué buena vibra, man. Me costó mucho, brother. Quiero que lo sepan. Los quiero mucho a todos. Quisiera ser un pez. May, ahorita en Argentina, ¿cómo está la movida, man? Así, en la música. Como que, hace unos años, la vara está prendida, rajao. ¿Todavía sigue prendido eso? Sí, bro. Yo siento, bueno, no estoy viviendo en Argentina hace como unos tres años. Ok. Pero, sin embargo, hablo con los panas, veo el movimiento en México, bro. Pero usted baja, por lo menos lo va a coccionar, ¿sí? Sí, o sea, cada tanto. La verdad, hace un rato que no estoy yendo, pero tengo que caerle. Este año voy seguro para ese lado, para Sudamérica, bro, a meterme para allá. Pero, no sé, bro, igual trabajo con los productores de ahí. El productor con el que hago todo es de ahí, todo. Entonces, como que me refiero a que sé como que están creando un montón de música, están saliendo un montón de artistas nuevos y muy buenos, ¿entendido? O sea, hay mucho movimiento. Se le sacó mucho la vuelta a cómo hacer un sonido también de ahí. Siento que la gente compró también mucho de eso. Está muy duro. Yo vi un documental ahí en YouTube, vi un documental en YouTube sobre la movida de Argentina. No sé si usted ha visto esa vara, maje. Los majes cuentan cómo fue la movida con Bizarre Rap, maje. Y toda esa movida nueva, maje. Porque creo que Bizarre Rap, maje, puso a Argentina sobre el mapa, pero hoy en día. Sí, hoy en día. Así como reciente, ¿verdad? Música urbana, digo yo. Maje, hip-hop. Hip-hop. Hip-hop más que todo, ¿verdad? Así empezó eso. Y el maje se hace un poco de todo, pero en hip-hop. ¿Usted fue a una de las primeras sesiones del Bizarre Rap? Exactamente. ¿Verdad? La primera, bro. La primera, sí. Sí, crazy, bro. ¿Cómo fue esa movida? ¿Qué fue la idea del hombre y...? Gonza Espana, bro. Tengo que decir la verdad. Lo he dicho algunas veces. Yo sé que mucha gente me puede decir, no, sos loco. Pero la verdad es que el bro este, o sea, me dijo muchas veces para hacerlo. Él es amigo, siempre lo ha sido. Y me dijo muchas veces para hacer eso. Y yo como que le decía, bro, no sé si da... No sé si... Pero era que solo a tirar, ¿sabes? Ah, me decía, veníte a mi casa, vamos a grabar un freestyle. Y lo subimos como que esto y lo otro. Y yo le decía, dale, hermano, me bendice. En estos días lo hacemos. Y la hacía re larga, la verdad. Hasta que un día, bro, le dije, ¿sabes qué, bro? Vamos a hacerlo de una, porque el pana ya me lo había dicho un par de veces y todo. Y dije, me zumbo. No voy a decir que confíe en la... Viste que hay gente que dice, ah, no, hermano, yo desde la primera vez vi... La real, hermano, es que el loco es un capo, es un pana, pero yo no la veía. No quería grabarme haciendo freestyle. Es algo personal. Decía, ah, no quiero que me graben haciendo freestyle. No sé por qué. Y de repente lo grabamos y nada. Fue la primera y estuvo re bueno. Al pana le fue re bien porque otros brothers de Argentina lo vieron. Le dijeron, eh, bro, ¿por qué no tengo la mía? Y el bro elijo 20 y la rompió. Y la verdad se merece todo porque es muy trabajador el bro y muy buena persona. Siempre lo ha sido, el Gonza. Vaya, ¿hay un equipo grande detrás de él o es como él que hace la mayoría de las varas? No, yo creo que sea lo que sea, a medida que uno va creciendo como artista, supongo que tenés que hacer un trabajo más grande y eso requiere estar con persona y todo. Pero no tengo la menor duda de que la mente detrás de todo lo que se hace en su trabajo es él, sin dudas. Y eso para mí es lo que más vale. Siento que sí. Pásame un Tula, voy a ver Dua ahí, por favor. ¿Y la va a la próxima? Sí, ese fue un crecimiento curioso porque venía como con estos remixes que sacaba del quinto. Ah, claro. Y tal vez como que la gente pensaba, bueno, usted como artista, que eso lo iba a encasillar tal vez como a lo de las batallas. Y ver el paso que dio es impresionante, pero creo que desde ese trabajo que hacía en las batallas con sus videos para YouTube, se veía el potencial y lo genio. Amigo, Bizarrap es un capo. Perdón que te interrumpa, pero cuando el pana me dijo, esto lo tengo que decir, amigo, se lo estaba contando a los pana hace poco, cuando el pana me dijo que iba a empezar a producir seriamente, le dije que se tenía que cambiar el nombre, amigo. Y era siempre Bizarrap. Ajá, y le dije Bizarrap, amigo. No sé si capaz te van a tirar la buena con ese nombre. Nada que ver, yo voy a estar re preocupado. Hoy en día el maestro. No te preocupes. Están mamando. Eso era como... Hoy en día el maestro, el código no sabe ni picha. No, no pasa nada, pero siempre fui el amigo de los pana, ¿entendés lo que te digo? Tanto de Pablo, de Visa, siempre les hablé de como un amigo, ¿entendés? Yo como me trataba de cuidarlos, men. Yo decía, el mundo capaz es muy cruel, ¿entendés? Pero los locos al final, entender, hermano, rompieron, ¿entendés? Bro, oígame. El nombre Bad Bunny es horrible, mo. Estoy totalmente de acuerdo. Ma, yo la primera vez que escuché el nombre, Bad Bunny, yo. No puedo estar mal de acuerdo. Y yo, ¿cómo Bad Bunny, ma? ¿Qué es esa? Bad Bunny. No sé, ma, el conejito. Pero ya me acostumbré a escuchar el nombre, entonces ya es un buen nombre. Pero con la primera vez que yo escuché Bad Bunny, yo me acostumbré al nombre, pero no a la voz. Ah, yo sí. Ey, pero esa es buena. No, no, la voz de ese, ma. ¿No le gusta a Bad Bunny? Cero. Ok, tú vas a decir algo. Es que no es argentino, ma. Para mí, no, 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 no. Para mí, Bad Bunny me suena a Tego Calderón evolucionado. Ok. ¿A usted le gusta a Tego Calderón? Sí, Tego Calderón me encanta. Hasta el mismo Bad Bunny lo dice. Sí. Ok. Yo debo mi talento a Atá y a Tego. Ok. Porque Tego es el que, uy, que tiene ese estilo así. Solo que a Bad Bunny tuve que meterle un poquito más. Corta. Ma, y entonces, ¿cómo nació hablando de nombres? ¿Cómo nació el código? ¿Por qué no le gusta a Bad Bunny, ma? Pregunta. Es la voz. O la música. O la música. O el movimiento de él. ¿O qué es? Sí, no sé. No soy fan. No soy fan. No es fan. Sí, pero yo entiendo. Es cool. No es fan. Aquí es el, aquí los gordos. Usted puede hablar lo que le roca el culo. Julián, todo preocupado por pasarme una birra ahí. Creo que es la primera vez de invitar a los gordos. Que la extraña la hija. Es a Chubo, porque yo le digo, yo tengo un montón de compas que estamos en los chats. Madre, Bad Bunny es una mierda. Bad Bunny. Y yo soy una persona que yo defiendo. A Bad Bunny. No. O sea, es que es muy diferente cuando usted es purista, hip hopero. No, no, no. Yo estoy. Él no es purista. No, no. Relájese. Yo no estoy diciendo que lo es o no lo es. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que yo soy una persona que yo entiendo the simplicity of his lyrics. Ajá. Yo lo entiendo. Yo entiendo por qué pega. Yo lo entiendo. Hay personas que no lo entienden. No, yo también lo entiendo. También lo entiendo. Yo lo entiendo. Sí, 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 sí. Entonces me dicen, madre, es que más solo es chupar el culo. No, mi hermano. Y yo, eso fue una canción y tiene 60 canciones hits back to back. No, pero para mí Bad Bunny es como un Drake en español, mo. Súper. Súper. Para mí, porque Drake es simple en realidad. Por eso me sorprende mucho que Drake es de los tapa-taps suyos, pero al mismo tiempo odia a Bad Bunny. Y Bad Bunny hizo... No, nunca dije que lo odiaba. No, no, no. Ok, discúlpeme. No, 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 ok, discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme. ¡Malo movito! Ey, bro. No le gusta a Bad Bunny. Detestan otra cosa. O sea, no le gusta a Bad Bunny, pero le encanta a Drake. Exacto. Para mí, Bad Bunny es Drake en español. Wow. Si usted estudia toda la carrera de Drake, es Bad Bunny puro. Bad Bunny hizo... Ah, sí, se me hizo... Se fue a entrar... Ah, ok. Ah, hizo esto. Ah, ok. Es que si... Bad Bunny estudió la carrera de Drake y lo hizo. Yo no lo comparo tanto en eso, pero la simplicidad de la lírica... Usted puede decir que no. No. Diga que no. Yo lo que veo... Diga que no, pero vea Drake. Drake fue el primer, madre, que todo el mundo está pensando en Hip Hop Estados. Se fue para Inglaterra. Agarró maes que están cantando soca, R&B, trap, otras varas. Empezó a mezclar su vara en diferentes zonas. Madre, pero... Usted ni sabe ni picha. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Es que usted no está dando ningún espacio como a gustos. O sea, ¿qué pasa si no le gusta uno y el otro sí? O sea, no le está dando ningún espacio. Usted dice... No, es que son iguales. Le tiene que gustar. No, no dije eso. Sí, eso dijo. No, señor. No he terminado de decir. Porque el madre lo que dijo cuando dijo a Drake, puso a Drake en un pedestal. Y yo he notado como latinoamericano. Yo he visto gente que dice... Ejemplo. Madre, me encanta Vibes Cartel. Y hay personas que me han dicho... Madre, demasiado vulgar Leo Kiel. Usted no sabe quién es Leo Kiel o sí sabe. Es un artista tico. Rest in peace. Ok. Leo Kiel. No, el madre es demasiado vulgar. Leo Kiel era el Vibes Cartel en español. Así lo veo yo. En la lírica. Solo en la lírica. En la lírica era así, bien sucio. Porque todo el mundo dice en Vibes Cartel, qué lindo suena en inglés cuando no lo entendés, ¿verdad? Backshot. Show me what you got. Backshot. Fever. O sea, oiga, suena lindísimo cuando no entendés lo que está diciendo. ¿Sabes lo que es vulgar? Cuando el madre está... Pero cuando lo dice el otro compa en español. Cuando el otro compa lo dice en español. Uy, madre, que madre más vulgar. Pero se vuelven locos a cantar la canción en jamaiquino. Ajá. Porque no entiende. Pero es la misma mierda. Él está diciendo lo mismo en español. Sí, o sea, es muy probable. Y de hecho, o sea, respeto que tiene una banda de hits, el bro y todo, y la rompe duro. Es una bestia el pana, nada más. Pero usted no es fan. No, me gusta más Drake. ¿Usted habló de sí? Algo. Un poco, la verdad. Solo me gusta como el tono de voz, las melodías, las producciones. Además, o sea... Pero, ¿entonces qué no le gusta de Bad Bunny? El tono de voz, la melodía, las producciones. Pero, 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 pero... Un momento, un momento. Entiende la letra. Oh, sí, full. Y no le gusta la letra. Ah, o sea, no es que me guste o no me guste. Me obligan a escucharla. Tengo que escucharla gracias a... Ok, 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 ok. Se me obligan a escucharla en las radios, TikTok, todo el mundo me satura la cabeza con Bad Bunny. No, no me gustó desde el momento uno. Nunca me gustó y igual estoy obligado a escucharlo. Es que al final de cuentas... Yo soy otra hora, yo. Sí, pero al final de cuentas, gustos son gustos. Solo porque puede ser el artista más grande mundial. Hasta había gente que no le gustaba a Michael Jackson cuando... A mí me pasó igual. A mí desde antes que fuera popular, odiar a Bad Bunny no me gustaba. O sea, mis amigos me decían, este es el nuevo sonido, el trap, lo está haciendo él, escúchelo. Y a mí no me gustaba. Pero bueno, Toleo va a ser el ministro de los nuevos testigos de Bad Bunny. Así que... Ya saben. No, no, no. Muy duro, muy duro. La rebuena. La rebuena. Es que el problema... La diferencia es que hay mucha gente que... Yo tengo mi opinión. Mi opinión es mi opinión. Y la opinión de los hombres es de la de él. Claro, claro. No estoy diciendo que no. Pero lo que yo estoy estudiando es que mucha gente, como cuando Justin Bieber estaba pegado, estaba demasiado... Odio a Justin Bieber. No, pero a usted sí le ha gustado a Justin Bieber. Súper talento. Sí. A mí me encanta Justin Bieber porque cantaba en inglés. Si existiera... Sí. Si existiera Justin Bieber cantando en español... El man era dicho, no, bro, no me gusta. Ey, bro. Y hay mucha gente así, ¿eh? Pichazo de gente así. No, bro, pero por ejemplo, mire, nosotros con Los Panas estuvimos de vacaciones acá en Costa Rica y teniendo la disponibilidad de Spotify y poner cualquier canción en inglés de Drake o lo que sea, estuvimos escuchando El Zarpe, todo el viaje, bro. ¡Pum, pum, na! A ver, a ver, a ver, a ver, ya cambió toda la actitud. Vea, para la gente, vea, la gente que no entiende lo que son Los Gordos, porque yo he visto esto cuando viene de extranjeros, ¿verdad? Toleo, con unos tragos, el maíz alza la voz. Pero él no está enojado. Sí. No está enojado, ¿verdad? Para que sepa. Yo soy hip-hop, yo no soy hip-hop head, bro, ¿entendés? Podemos hablar de lo que sea, nunca me voy a enojar, nunca me voy a enojar. Pero hay gente que al frente de la cámara, detrás de cámara, que no entienden eso. Lo ven como que es pasionado, él es pasionado, madre. Yo tengo un programa acá. Pregúntale a los panas cómo hablé de Drake, ayer casi me pongo a llorar con la última tirera. Para mí, para mí, él cerró ese ciclo increíble. Drake ganó para mí. Yo tengo un programa acá y en tiempo efectivo hablé dos minutos y ellos una hora cuarenta. Entonces no crea que es que tienen algún problema con alguien. Bueno, no voy a hablar más, cari. Picha. ¿Cuántas veces ha dicho eso? No, no, no voy a hablar más. ¿Y sabe qué es la vara? Cuando no hablo, el programa se pone todo así. Madre, es que ¿sabe qué? Ahí está la esencia. Es así, cuando se hace programas de noche, gracias Julián, ¿verdad? La vara se pone raro porque llevamos toda la tarde tomando guaro, madre. Eso es la bronca, madre, ¿me entiendes? No, pero al principio para la gente sí era como un poco, madre, dejen hablar al invitado. Creo que ya la gente al día de hoy entiende bastante el programa. No, todavía dicen eso. Pero no, la gente no entiende que aquí no es una entrevista, es una conversación entre compas. Eso es. La idea de Los Gordos inició, P diciendo... Madre, ¿dónde está mi... Madre, estoy mal porque se me cayó el... Madre, como empezó este programa fue... Cuando hablamos mierda entre compas, pongámosle micrófonos y tal, porque normalmente uno está borracho tomando guaro con los compas, y usted empieza a hablar y... Y así fue el programa, así es el programa. Y así fue, así como inició el programa. Y si no estuvieran las cámaras, yo le hubiera dicho... ¡Soto, qué mal! Yo le hubiera dicho exactamente lo mismo sin las cámaras. Le hubiera dicho... ¡Soto, que a usted le gusta... No le gusta a Bad Bunny, pero le gusta a Drake, para mí... Y yo hubiera dicho exactamente lo mismo sin las cámaras. Yo tenía la pregunta antes porque... No, no, porque hicimos como un salto y estábamos hablando los nombres, terminamos hablando de Bad Bunny y yo quería saber, y la gente fijo, si recuerda, porque fue hace bastante, ¿por qué código? ¿Por qué decidí al final? Claro que me acuerdo, bro. Es que yo antes tenía un nombre bien malo, bro. ¿Cuál? El nombre de rapero fue Cosmo, porque yo veía a los Padrinos Mágicos. ¡Són, toque! ¡Són, toque! De Kramer, no. ¿Cómo? De Kramer, no. Cosmo por los Padrinos Mágicos. Sí, pero yo le voy a decir algo. Usted no es bueno escogiendo nombres, porque usted le dijo a Bizarre Raps. Es verdad, sí, sí, tiene razón. Entonces Cosmo no suena mal tampoco. Perdón, sí, es que sí, Cosmo. Luego había un grupo en Argentina que también se llamaba como así, entonces también como que dije, bro, hay que ubicarla ahí como un nombre... Me gustaba la K y me gustaba, no sé, y dije código, un nombre que todo el mundo puede decir esa palabra mientras vive, por ejemplo, no sé. Mientras sea latino. Ajá, no tenés código, o sea, el código así. Sí, se presta para muchos juegos de palabras. Sí, se presta. Y dije, bueno, lo pongo así. Lo estaba pensando un día, así, estaba con mi mamá en el super, así, bro, y dije, me tengo que llamar código, bro. ¿Te elijo a su mamá primero? Le avisé, sí. Le dije, me voy a llamar código, ¿cómo la ves? Y me dijo, está bien, hijo, si te bendices. Sí, sí, su mamá es de esas, buena nota. Una genia. Me voy a llamar Gremlin. Sí, sí, perfecto. No sé lo que te sirve. Bizarra. Mientras no tengas. No, ya, me voy a llamar Bizarra. Y la mamá de él dijo, sí, sí, dale, dale. Y llegó el amigo Cosmos. No, man. No te pases. No, pero ahora que lo señalas y lo analizamos y descomponemos un poco el nombre Bizarra, sí está como raro. ¿Es bizarro? Sí, sí, sí. Es como decir raro. Me levanto y me voy, permítanme. Es que, ¿qué es bizarro para usted? Yo lo descompongo y de bizarro y rap, como decir, es un rap extraño. No, pero eso era también por los videos. So, ¿bizarro para ellos es bizarro en inglés? Sí. Sí, sí, bizarro. Es más como crazy shit. Exacto. Es un poco bizarro, sí. Sí, para mí es dope, bro. Ok, le voy a decir, no tengo ahorita cuál es el significado en español de bizarro, pero no es el que utilizamos normalmente en español, porque en español siempre decimos bizarro es algo raro o extraño, pero ese no es en el diccionario, no es la definición, no la recuerdo ahorita. Pero en inglés, bizarro es eso. De la geto, en la sensación del bloque, no dice bizarro de otra forma. Pero él no se llama así bizarro rap, se llama bizarro en inglés. Usted dijo, ¿cómo lo escucha usted? Yo dije, lo sé. Yo sentí que decía bizarro por lo como lo decimos en Argentina, porque él agarraba y remixaba momentos de batallas de freestyle, momentos bizarros. Así fue su comienzo, y en Argentina bizarro es como momentos raros, momentos que es lo que antes era cringe. Es que raro puede ser hasta homosexual y todo, pa. Ok, no, no, cero. No, no, no. Entonces no, es bizarro como crazy. Es más el significado de Argentina, creo que el libro es raro. Sí, como extraño. Es que puede ser un momento raro. That could be gay as fuck, bro. ¿No lo que me dice? No homo. No, yo creo que lo usó más como se usa en Argentina. No, yo nunca he escuchado en eso. Pero luego le quedó y tipo a la gente le encantó. Yo siento que tuvo como un appeal masivo impresionante ese nombre. Es que, ¿sabe qué? Es increíble. Y el man no puso las, las, los de A's ni nada de esa vara. ¿Cómo se llaman? Los vocales es. No, vocales. No, los vocales. El man quitó los vocales del nombre. Yo perdí mate, pero eso es perdido español. No hay A. No, 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 son toques. Entonces, ¿cómo se escribe el nombre ese man? B-Z-Z-R-P. B-Z-R-P. Eso queda muy bien. B-Z-R-P. La gorra, por ejemplo. Ah, sí, claro. Es que, sí. ¿Cómo se llaman? ¿Qué es el nombre de su nombre? New Era. New Era. Hizo la combinación con el My World. De Bizarre Rap, sí. Con las gorras. ¿Qué es lo que era? Sí, señor. Entonces, él es una muestra que sí se puede y su nombre no importa. Pues si la música y lo que está haciendo es bueno, no importa el nombre suyo, pega. Es como por decir, hoy en día, cuando dijeron hace muchos años, por ejemplo, Facebook o Instagram, originalmente, y usted va a decir, madre, ¿qué es esa mierda? Bueno, oiga, oiga, TikTok, bro. Like TikTok, pero estás tan acostumbrado a escuchar ese nombre que ya, si lo puede decir un chiquito de 5 años o una señora de 90 años es un buen nombre. Sí, sí, vamos un poco más allá, oiga, oiga el nombre. Ice Cube. Cueyelo, man. ¿Cómo te llamas? ¿Te frío? Cueyelo, man. Ice Tea, bro. No hay un rapero que se llama Lucifer. Tipo, como que su nombre, Lucifer, como que su nombre suena como Lucifer, Lucifer, Lucifer. ¿Quién es eso? El de... ¿Cuál es la rola más conocida? La de... Ah, no, you're talking about Uzi Verb. Ajá, Lucifer. Uzi Verb. Ah, Lu, Uzi. Ah, Uzi Verb. Ok, ya entendí. Yo nunca lo vi así, ma, pero ya lo tiró, sí, 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 sí. Y además salió un día estos ahí vestidos en Huila, ¿no? Ma, ese ma es un... Ese ma es bizarro, ma, sí. Totalmente. ¿Usted le cuida eso, ma? ¿Usted le gusta como la música que hace? A mí me gust... O sea, no, la verdad me gustaba... Perdón. La verdad me gustaba antes como una mixtape de... No me acuerdo, pero era como parecida a la etapa a la de... Graduation. Ok. Esa mixtape me gustaba... Graduation, like Kanye West, ¿no? Era parecida a la etapa de Graduation de Kanye West. Nunca he escuchado nada de ese maje que suena por esa línea. No, no la línea. Era la etapa, la portada del álbum. Exacto. Me hacía acordar. Es una mixtape. Se llama como... Él tiene una serie de mixtape que se llama como Love Is... Ajá, ajá. Algo así. Love, love... Ah, fuck. Sí, 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 yo sé lo que estaba... Ese maje sí es bueno para usted. En esa época. Sí, o sea, siento que hoy en día ya no lo escucho tanto, pero sí le ha metido. Para mí metió cambios en los flows. O sea, hizo cosas buenas en los flows. A mí no me gusta cómo canta él realmente, pero... Esa es mi opinión. Pero lo que sí me gustó, cuando... Emae iba caminando en el mall un día, yo vi una hora online, grabado por otra persona que se hizo viral y la persona dijo, Máje, porque a ese maje siempre le gusta fresear que tiene mucho dinero. Ajá, sí, comprar rojo para ella, sí. Y entonces llegó Máje y dice, Máje, por favor, págame la universidad. Y lo hizo, lo hizo. Págame la universidad, por favor, para terminar toda la carrera y cuando termine se la devuelve. Emae dice, ¿en serio? ¿Usted me dice? Enséñemelo ahora. Y el maje solo pagó y eso se le respetó. Eso es verdad. Sí, salud por el pana, loco. Y no solo eso, sino que el pana después subió el bro que se recibió, subió como fotos, recibido, todo creo que hasta se juntó. No, 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 y el maje pasó. El maje se hizo profesional. Sí, se graduó, se graduó. Sí, men, si tiene la beca de Lili Lucifer. No, y le cuento, la diferencia es ir a la universidad en Costa Rica es otra vara que ir a la universidad en Estados Unidos. Sí, es caro. O sea, no estamos hablando que tal vez gastó 10 mil dólares. Esa vara fue 150, 200, hasta puede ser hasta 300 mil dólares para hacer esa vuelta. La gente queda endeudados después de la universidad en Estados Unidos. La mayoría de las personas entran a Estados Unidos con préstamos de banco para sacar su universidad, su carrera, y duran hasta los 35, 40 años pagando esa deuda. Sí, toda la vida pagando, man. Y después de eso empiezan a pagar el chanty. Es parte del sistema, man. Pagas la U y después terminas pagando el chanty y se retira y quedaste con una choza. Man, ¿la tierra es redonda o plana, man? ¿Eh? ¿La tierra es redonda o plana? Bueno, no sé, redonda. Esto es una pregunta, pero no. Redonda, no sé. No, no, no. Es no sé, es redonda o plana. Es uno de los dos. Ah, bueno, solo voy a eliminar el no sé, redonda. ¿O qué onda? ¿Por qué te dijeron eso? No, no. ¿Por qué tiene sentido? Tiene mucho sentido. Siento que gira. Eso es lo que te educaron, ¿no? Sí, no sé. O sea, pero tengo una pregunta. Si no es redonda, no gira, entonces. No sé, es que no sé cómo explicarte, bro. Ay, usted había hecho el platillo del vinilo, ¿verdad? ¿Cómo gira? Ah, plano, siendo plano, es verdad. O sea, ¿ustedes son terraplanistas? No, 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 no. Es, tengo que verlo con mis ojos para sacar mi conclusión. Ah, solo quieren saber qué fundamento tengo, ¿no? Mi fundamento es re básico, bro. O sea, es tipo redonda. ¿Usted iba a la Antártida? ¿Le gustaría ir? ¿A la Antártida? Sí. ¿Le gustaría pasar el límite donde no te dejan pasar? ¿Hay un límite? Ah, sí. Eso es mito, man. ¿Qué? Shut the fuck up, nigga. Bueno, man, eso son conspiraciones. No, no, no. O sea, hay una parte de la Antártida que usted, si usted, no puede ir. No puede ir porque se muere. No podemos ir. ¿Y eso sería? No, no, no. No importa si se muere. Si usted toma la decisión de yo tengo mi avión y yo voy a ir allá y voy a pasar la Antártida pasando el límite, madre, te van a recibir con bala y misiles. ¿Real? Sí, señor. ¿Alguien? No es mi pregunta. ¿Sí o no? ¿Alguien de acuerdo de todos los países del mundo? Sí, el único acuerdo, el único acuerdo mundial que hay con Irak, con Inglaterra, con Estados Unidos, con Rusia, con todos los que no se llevan, con China, es nadie puede pasar después de aquí. Y entonces los más dicen, madre, eso va a un toque. Como le dijeron a César, de César, madre, si vaya, se muere. Es mi vía. Yo tengo plata. Yo tengo mi avión. Yo quiero ir. No podés ir. ¿Usted trató de ir? No, 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 no. Es mi puta, con costos ha pasado barrio México, vea. Barrio Cuba. Barrio Cuba. O sea, es que yo no estoy diciendo que es de onda o plano o qué, pero ¿por qué no te dejan pasar? Eso es lo único que yo me pregunto. Si yo quiero ir, pero allá se muere. Máralo y una pincha, quiero morir, me voy para allá. No puede. Y te recibe con bala, es como, ah, hay algo ahí, hay algo ahí. ¿Qué cambiaría si fuera la tierra plana? Es que no es de plana o redondo. No, no cambiaría absolutamente nada. No, 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 es que yo no estoy hablando de plana ni nada. Lo que estoy diciendo es que ¿por qué no me dejan ir? ¿Qué hay allá o qué nadie? Es que ¿qué hay? Pero sí será que cuando cruzas ahí tienes la prueba fehaciente de que la tierra es plana o algo así. ¿Sabes qué es mi conclusión, mae? Yo creo que existe más. Eso es la vara mía. Bueno, ¿sabes qué es la conclusión? Creo que hay que hacer un good funding ahí, mae. Hay que hacer una votación frita. Con cámaras para que pueda ver todo. Con mi televisión. Con mi televisión. Ajá. Yo no estoy diciendo que es plana o redonda, pero lo que sí siento es que existe más. Entiendo, entiendo. Yo siento que hay más continentes. Por eso le dicen extraterrestres. Extraterrestres. Tierras. Extraterra. ¿Puede decir que estoy loco? No, 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 no. Yo estoy mirando a mi chequeador, que es una persona que chequea siempre todo, que es capaz de discutir tres horas con cualquier persona, cualquier cosa que le pregunten. Investiga, busca. Mira, en este momento seguro que estoy investigando algo. No, no, él puede investigar todo. Y yo, ese mae se ve inteligente. Es. Es. Yo solo me pregunto. No estoy diciendo que es real. Yo no sé nada. Solo que, sí. Ok, ok. Ok, yo me di cuenta. Ok, ok. Yo me di cuenta que en la realidad el gobierno no hace ni mierda bien por la humanidad. Todos creemos que el gobierno está para nosotros. No, señor. Sí, yo estaba malinterpretando. Entonces, cuando te dicen, cuando te dicen, mae, pégase la vacuna, por ejemplo. Es por el bien. Después de unos añitos están diciendo, bueno, no hacía ni mierda. Da trombosis. Bueno, eso es lo que dicen. O hay efectos secundarios. ¿Verdad? Correcto. Acaban de ver que el AstraZeneca te... Sí, sí, te está despeatando. La trombosis. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, claro. Conspiraciones que se volvieron reales. El tiempo dirá. Top 7. Lo único ahora que yo puedo decir es, si a mí me dicen, mae, no puede cruzar eso, ¿por qué? Te morís. Ok, quiero morirme. Voy. No, no puedes. ¿Por qué? Esto es normal. Entonces, eso es lo único que yo me pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quieren proteger algún secreto que ellos tienen. Así pienso yo. Es lo único que pienso yo. No sé qué es. Pero yo digo, mae, nada, hay algo ahí. Y me gustaría saber, no tengo los huevos ni la plata para ir, pero me encantaría. Mr. Beast, hazlo tuyo. ¿Ah? Mr. Beast. Mr. Beast. Mr. Beast, sí. No, Mr. Beast es demasiado commercial. Políticamente correcto. No, no, es muy comercial el mae y mae tiene muchos patrocinadores que ellos, they're not going to get involved in that. Pero yo estaba enfocando mal su discurso, mae. Yo estaba diciendo como, ¿por qué Toledo está diciendo esto? Como asegurándolo y ya veo que es más como una duda y eso es súper válido. No hay duda, porque yo nunca he ido. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Un cuestionamiento y al final está súper válido. O sea, también los que creemos que la Tierra es redonda, simplemente estamos atados a la fe de la ciencia. Discúlpeme, discúlpeme. También. Discúlpeme. Lo que yo estoy hablando no es de plano ni redondo. Lo que estoy hablando es existe más. Sí, usted se pregunta qué más. Si es posible que haya algo más. Ok, ok. No, yo siento que sí hay más. Por eso se llama extraterrestres. Ah, entonces sí lo está diciendo. No, pero eso no es de… puede ser que el mundo es más grande que sabemos. Es redondo, solo que hay más. No sé. Puede ser, bro, como la peli de… ¿cómo era? Ah, la de Wakanda, que es un flow de que como que hay una Tierra en otro lado cruzando como un límite. Sí, eso está como oculta. Que está oculta. Yo voy a decir algo, man. ¿Se acuerdan de ese avión en Malaya, fue? Malasia. Eso no sabes, en Malasia. Que se cayó, se desapareció. Malaya, Malaya. Disculpe, en inglés se llama Malasia, niggas, so fuck you. Malasia. Malasia, niggas, se escribe igual, Malaya. Bueno, ese fucking avión que se desapareció, se cayó, se desapareció. Al principio empezaron a buscarlo, ¿verdad? Una semana después dijeron, ah, y nadie sabe qué pasó con esa vara. Y nadie siguió investigando la vara, y quedaron la vara ahí, todos callados. O sea, esas son cositas como… Capaz están todos fumando porro en el lugar oculto, ahí en la base oculta en la Antártida. O sea, no estoy diciendo que es así, pero puede ser. Puede ser, usted no sabe. También puede ser. Después de la Antártida, o sea, yo estaba viendo una vara ahí, que obviamente, mis… Donde estoy viendo la vara, viene en el internet. Entonces, dentro del internet hay un montón de mentiras también. También. Entonces, en el internet estaba diciendo, un May, que no sé si es real, que hay una historia de los tiempos de antes, que tampoco sé si es real, que el May llegó a la Antártida antes del trato ese que estábamos hablando ahora de todos los países, que no puede pasar X límites, y el May llegó en su avioneta, bien vulgar, por Indiana Jones, ahí. Y llegó, llegó al otro lado, y dice, después del hielo, empezó otra vez Zacate, empezó ya la parte verde, ya empezó otra tierra, y que ya había animales diferentes y un montón de cosas diferentes. Pero no sé si es real. Sí, yo he escuchado esa teoría. O sea, fue una historia que contó May. Exacto, es así, mi teoría es, si yo no lo he visto, May, yo no lo puedo creer. ¿Entiendes? Siento que debe haber un chingo de lugares así, debe haber muchos. Sí. Claro. Un chingo. Todo el mundo dice, es que ese más ya es mexicano, no. Todos somos libres, todos somos libres, pero ninguno puede ir a otro país sin un documento. Qué raro, ¿verdad? For real, bro. Yo estoy en Costa Rica, y yo quiero ir a Nicaragua, y necesito un documento que demuestra mi número y quién soy yo para poder ir ahí. Bueno, en realidad no, man. Sí, claro, un perro sí puede cruzar, un pájaro puede cruzar, un chancho puede cruzar, un ser humano no puede cruzar legalmente. Sí, bueno, legalmente no, pero sí lo puede hacer. Sí, cruzan, y después para ir al otro lado, o sea, come on, bro. Yeah. Mira, les estoy diciendo las varas como son, no somos fucking libres, estamos en el Matrix, my fuck yeah, niggas. Amigos de edición, ponerme algo en la carita para que la gente de inmigración no vea este fragmento. Ah, mentira, los TQM. Yo estaba en un grupo, se llamaba Equipo Crema, sacábamos puras mixtapes, así sacábamos como una almeja, así bien loco. Y luego empecé a hacer música solo, cuando me voy de Sudamétrica empecé a hacer mis canciones solo ahí, empecé a tirar rolitas y a meterle duro. ¿Y por qué se fue Sudamétrica? Tenía como una visión propia, quería hacer mi propio movimiento, digamos. Ah, ok. Pero entonces lo de la música fue un poco tardía, o lo de Equipo Crema viene desde hace bastante. Lo de Equipo Crema empezó como en 2013, la verdad. Sí, es más reciente. Mi primer canción la grabé como en 2012 y empecé a rapear como en 2006, o sea, pasé mucho tiempo sin grabar porque no me animaba a... Lo primero que me pasó fue justamente como que me sentía que nada era suficiente para una canción, nada de lo que improvisaba era suficiente para una rola, nada podía quedar plasmado para siempre, según yo. Entonces, empecé a enfocarme mucho en escribir y divorcié mucho la escritura del freestyle. Y lo que estoy haciendo últimamente es como unificar todos mis poderes, conjuntar freestyle, escritura, todo lo que está a mi favor del universo para hacer algo bueno. Sí, justo le iba a preguntar eso, si a la hora de componer los temas más recientes y no improvisar en algún punto, entonces como que sí trata de unificarlo. Seguro, sí, bro, hay que improvisar. Para mí es vital improvisar en la cabina con el autotune o sin el autotune, con lo que sea, porque es sacar el ritmo verdadero de lo que uno tiene adentro. Para mí es como natural. De hecho, a veces me doy cuenta que cuando grabo personas, cuando soy como compositor o como productor en alguna canción, la melodía que tira la gente a veces la primera que tira es la más increíble, porque es como la primera que le vibra con la instrumental así, plum, y digo, listo, ya acá cachamos la vibra, de acá escribimos algo. ¿Usted se da cuenta porque a usted le gusta tanto la música? ¿Por qué? Porque su corazón es un ritmo natural. Este tipo tiene barras, bro, es un crack. Además puede decir, tranquilo, no hay que hacerlo, pero es la verdad. Y no ha fumado. Su corazón tiene un ritmo. Es solo Mois, no sé, maé. No, su corazón, nigga. Siempre tiene un ritmo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, pausa? Nigga, nigga, nigga. ¿Qué te gusta, nigga? Ah, no, no. Maé, este, maé, este, maé, maé, maé. Mucho guaro, maé. ¿Ves lo que pasa cuando hacemos los shows de noche, maé? Ya, ya, ya no hay chiste, weón. Yo estoy tranquilo. A mí no me cuadro cómo me habló César ahora, maé. Me da unas ganas de pegarle un pichazo, maé. No, 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 no. No, no, no. Sí, 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 sí. Maé, maé, ya se... César tiene mi puesto. Tiene mi silla, maé. Eso es más... Maé, ahorita ha cambiado. Así se siente Ruper, entonces, maé. Se lava. Maé, usted no sabe quién es Ruper. Ese es otro gordo, maé. Se ha dado para Ruper. Yeah. Boom, bam. Maé, Toledo, ¿puedo hacer otra pregunta? Yo no voy a hablar ni picha. Maé, este, entonces, más o menos ahí ubicados temporalmente, usted siente que la ausencia de Red Bull para esos años que hubo, el parón de Red Bull, le afectó un poco en su desarrollo porque yo y muchos creemos que cuando estaba en su prime, digamos, en su momento de estar ganando más batallas y todo eso, se fue como esa competencia, ¿siente que en algún punto pudo mejorar o no su carrera en base a... Más que todo en batallas. Ok, primero que nada, suave. ¿Cuántas veces fuiste a Red Bull? Es que no sé. Fui como tres, pero fue todo bien raro. Antes fue, 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 fue. ¿El tiempo donde empezó? Es que la primera vez que fui fue en 2012 y fui de juez. Eso fue bien raro, ¿entendés? Yo tenía como 17 años. En la 2013 fui y perdí en primera ronda. Fui en la 2014, perdí en primera ronda. Y después fui como en la 2015 y perdí como en segunda ronda. Eso fue con, eso fue con Papo. De eso hay que hablar. De la 2015 hay que hablar. Perdí dos veces con Papo y una con Tata, que esa sí, esa le gusta mucho a la gente. Sí, claro. Pero digo, siento que nunca dependí de una competencia y lo digo con todo el respeto, o sea, no lo digo de una forma mala hacia Red Bull o hacia ninguna competencia, pero siento que de alguna manera extraña desde que empecé, siempre pude mostrar mi talento incluso desde antes de subir videos o así. Por alguna razón, alguna señora que pasaba caminando me grababa y eso sí iba viral. ¿Entendés lo que te digo? Entonces como que nunca necesité una plataforma como para decir, ah, necesito a Red Bull. Para cuando Red Bull pude ir a mi primera, que fue en 2012, ya sentía que... Ya usted tenía carrera antes de eso. Sentía que le estaba aportando más yo con ir que la competencia a mí, la verdad. Sí, mi pregunta no va, jamás va por ahí, no la haría ni siquiera. Lo que digo es que creo que usted venía ganando más en 2011, 2012 y justo se va a la compi que... Es verdad, si hubiera habido Red Bull con él en esos años, también probablemente hubiera dado buena pelea. Sí, eso siento yo y que... Es verdad. Sí, sí. Ese año estaba... 2011 estaba para lo que sea. Y es que 2012 de jurado y era como... Es que pasó que en 2010 me tomé, le estaba contando a Juli justo ayer, bro, le decía que en 2010 me tomé la tarea de viajar por todas las provincias de Argentina, tratar de ir a cada una donde hubiera competencia y salir campeón en cada una. No sé por qué, dije, tengo que salir campeón en todas las provincias para decir que soy el mejor. Es una tontería. ¿Y lo hiciste? No, no salí campeón en alguna, pero fui a todas y en todas me dieron su respeto, ¿entendés? En todas me dijeron, bien, rapeaste re bien, final, tercero, así como fuere. Y tampoco fui a todas las provincias, fui a las que pude, también tenía que regular ahí los gastos. Sin sponsor, sin nada, o sea, fue todo... Yo pagaba los viajes. Personal, personal, independiente. En ese momento, más que que te pagaran por ir a una competencia, te pagabas vos los viajes y te regalaban un trofeo. Así es. Ok, en los viajes de allá, el país es grande, ¿no? Era por el respeto. Claro, sí, yo me subía a un camión, a un micro y un día... Sí, por tierra. Sí, por tierra, un día entero, dos, a veces. Y fui a competir. En Costa Rica no hay un viaje dos días por tierra, bro. No, sí, en Argentina sí. Y, bro, he ido a los lugares a competir y ese año lo cerré saliendo segundo. Tenía 15 años y salí segundo de Argentina. Pero yo decía, claro, obvio que salí segundo de Argentina. Si venía re aceitado, competía todos los fines de semana. Y no era que en mi ciudad había competencia todos los fines de semana. Yo todos los fines de semana a mí me decía, ¿dónde está la competencia? ¿Tengo cash para ir? A veces iba y no tenía el boleto de regreso. Solo tenía el de ida y tenía que ganar y decir... Para poder volver a la casa. Y me decían, ¿te ganaste un tatuaje? ¿Lo puedo cambiar por el pasaje de regreso? Decía, ¿entendés lo que te digo? Y así, bro. Pero bueno, la vuelta. La policía, la policía lo llamamos aquí, madre. ¿Puedo hacer una pequeña pausa para ir al baño? ¿Pausa? No. 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 Vea, maje, vea, maje. Peace and love, man. Peace and love aquí, maje. Vea, maje. Vea lo que vamos a hacer ahorita. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya a cargar, bro. Tranquilo, tranquilo, pa. Aquí no es el cole, maje. No tiene que pedir permiso. Nada más vaya, güey. Vaya, vaya a cargar. Tranquilo, maje. Baby wipes. Vaya, usted sabe la gente que... Oiga, usted sabe la gente que tiene toallitas humedas en los baños. Es porque chupan culo, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad? ¿Verdad, sí o no? Usted sabe que en Argentina hay otro elemento que no son las toallitas, que es el bidet, bro. Ah, el bidet, sí. Eso es lo más limpio, en realidad. Eso es Europa. Eso es Europa. Bueno, sí, es Europa. Así que hay un shock muy europeo. Pero, tío, es ahí. El bidet. Entonces, usted chupa culo, sí. Yo tengo una pregunta. Usted va a la casa de otra persona. Usted va a la casa de un bidet. Usted se ha invitado. Usted usa el bidet. ¿En dónde? ¿En Argentina? Sí, si usted se fue a donde la casa de... De un compa, de Q. Se va a la casa de Q. Y usted es un número dos. Usted usa el bidet. En la casa del bae. Uno hace lo posible para hacer siempre un número uno para los amigos. No, claro. Claro, pero hay situaciones como a un compa. Si hay una situación que excede todo, si voy a entrar a la casa, me meto hasta la cocina. No sé si me explico. O sea, digo, si ya entré, ya hice, también me limpio bien. O sea, tiene sentido, ¿no? ¿En el bidet? ¿En el full? Sí. Yo no sé, madre. Full video. Si yo tengo bien en mi casa. A veces queda el osito de peluche. A veces el de gomita queda de ahí, bro, y pasa. Madre, no sé. Puede pasar, amigos. Para la gente que no sabe que es un bidet, madre. Porque hay gente aquí que eso no es costumbre de Costa Rica, ¿verdad? Es que hay agua que se tira para arriba. Entonces, madre. Usted se siente... Pero esa parte, mi moro, esa parte. Máximo nivel 3. O sea, si te bendice caliente y nivel 5 o 6, ahí, o sea, es un gusto personal. Es un gusto personal. Sí, sí, sí. Se usa hasta nivel 3 con flow. No, no, no. Es higiene al tope, ma, en realidad, para mí. Yo me acostumbré así de chico. Sí, sí, sí. Sí, los moteles tienen que tener video. Tienen que limpiarse esas nalgas, bro. Bueno, no todas, ¿verdad? No todas, pero... Los de nivel. He escuchado, he escuchado. Tienen que limpiarse esas nalgas. Entonces, Argentina, si chupan culo duro, entonces, ma, con los videos y la vara, ¿verdad? Esa es la conclusión. No, los videos, ese es el clean, clean shit. O sea, clean shit, clean shit, clean shit. Ma, that's crazy. Yo ocupo un VA de mi chante, ma. Yo no voy a decir algo. O sea, hay que tener un VA que llega a compas así como... Bueno, sale el baño ahí. Como un compa. Hay compa ahí. Es muy común. Y el ma es... Ma, nadie sabe dónde está, dónde está ahí, ma. Es muy común. No, yo no podría poner un VA como en el baño de las visitas, ¿no? Es muy común que un compa te vomita el video. Te vomita en el video. Bien pedo que entre a tu... Sí. Pero hay cierta gente que se cagan en la pila del baño. Uh, eso es su navaja. No, eso no está en la Argentina. Disculpen. Tranquilo. Él sabe quién es cuando ve esto. Eso no está en la Argentina, pero hay algunos de tiquicia que lo han hecho, pero no está en nuestra cultura tampoco. No, eso era loquera. Es verdad. No, sí. Ma, usted sabe que en la India ellos no tienen papel higiénico. Ok. Ellos se limpian con agua. Me imagino que sí tienen. Bueno. Con una bandera o así. Pero no, no, no. Tiene un balde de agua ahí a la par del baño. Nice. Yo me haría una lucha. That's not nice, bro. Fuck that. Él está acostumbrado al VA, pero es manual. Un VA es manual. Un VA... Está dudoso su resultado final, ¿no? Pero bueno. La buena. Ma, no sé, ma. Ma, vieras que a un compa, ma. A un compa. No voy a decir nombres aquí. Pero el ma se comió tanto. El ma tenía una diarrea, pero así nivel Dios. Se gasta en un momento extraño. Este es un momento bien épico. Bizarro. Bizarro. El momento bizarro de los gordos. Espere. Momento bizarro de los gordos. Ma, el Ma estaba en la calle. Y se fue a una tienda porque Ma no aguantaba más. Y donde Ma estaba bajando los pantalones, Ma. Ma hizo un graffiti en la pared, Ma. West Coast. Eso es un nivel... Carne asada. Carne de cagada, ma. Ma, usted sabe que eso de usted ni puede llegar y... ¡Pum! Y la vara pinta la pared, Ma. Eso son... ¿Eres una historia legal? 100% real. No voy a decir nombres. No voy a decir nombres. Seguí en la película Hall Pass. Pero pareció una película, la vara. Bueno, yo no lo vi, pero me lo contaron, ¿verdad? Hay una película que se llama Hall Pass, que la güila estornuó e hizo el mismo durete. Sí, ma, pero el de él fue más bravo. No sé, me siento mal. Y el, ma, pero mi amor, tranquilo. ¡I'm nice! Estornuó y... ¡Pum! ¿Usted no oyó esa película? Hall Pass, va, mira. Fue como un... ¿Usted no es de películas, no? Doble reflejo. Sí, sí. Algunas. Ah, bueno. Meto, pero más series también. Meto muchas series. ¿Series? ¿Como qué? Bueno, mire, bro, la verdad. Vamos a hablar de series. Mira, ya están todos los panas. Mira, en comienzo es tu momento, Coco. ¿Cuál es el más top, entonces? Brisha, hermano. ¿Qué? Mira, bro. Nada, bro, boludez. Brisha, Brisha. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Cuál serie es eso, man? No lo conozco. No, bro, no, no, no. La serie que me bendice más es Breaking Bad, bro. Yo también. Mr. Heisenberg. Heisenberg, un capo. ¿Desde qué temporada dejaron de apoyar a Heisenberg? Yo la apoyé al final. Yo fui a muerte con él. A mí me ostinó. No, a mí no me gustó cuando me empezó a matar a niños. No, lo del niño que me envenenado sí se pasaba. No, cuando el mar ya se creía ya ocho horas, es como, ma, es que el poder se le fue a la juca. No, ma, yo sí lo apoyé hasta el último episodio. Perdón, sis. Y la forma que el maestro cerró con la cajuela y el... ¿Ustedes saben que hay una versión colombiana de Breaking Bad? ¿Al chile? Metástasis. ¿Metástasis? Bro, el protagonista, el protagonista, bro, es Cringy. El protagonista es Walter Blanco. Walter Blanco. Walter Blanco, así. ¿Así se llama? Walter Blanco. ¿Saúl Bueno, el abogado? ¿Cómo? Gustavo Frink se llama como Gustavo. Hombre Rosa. Pero si estoy yo la otra parte, like, Saul Goodman, ya el programa después. Vi todas las temporadas. ¿Ya la vio? Sí, el final. Sí, la peli. La peli fue la peli también. También, pero en realidad vi Breaking Bad, después vi El Camino y después vi Saul Goodman. Yo también. Buen trayecto, buen trayecto. No, Saul, no. ¿Qué es con Saul? Pero yo creo que tiene que seguir. Sí, Walter Jr. lo que es. No, 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 yo creo que debería seguir el... Bueno, yo creo que eso fue una parodia, ¿verdad? ¿Saúl Goodman? ¿Más temporadas? ¿Debería? Es que terminó mal. No, la vara terminó ya. Terminó mal porque le hizo como el avioncito o algo a Kim y no, no se lo respondió. Para mí terminó ahí. Lo siento, gente, spoilers duros. Pero terminó ahí. Spoiler alert, como dicen. Bueno, ok. ¿Y cuál es? ¿Otra serie? Top 3 mío. Venga, top 3 series. Está Breaking Bad, me encanta. Ajá. Power. Wow. Wow, no la vida, tengo que ver. Bueno, Power, todo. Es la que sale Kendrick. Kendrick sale en la última, sí. Nice. Pero le digo algo, tengo un app. Pero es de 50 Cent. Tengo un app ahí, madre, gratis, pirateado, madre, que usted puede ver todo eso, madre. Yo ahora se lo paso, pero no voy a decir el nombre aquí. Todos me están hablando de eso. ¿No nos hablaron de eso ayer también? Sí. Power es buenísimo. Pi le gusta, yo sé, a Pi le gustó mucho el... Power? Power no, no. Sí, sí le gustó. Snowfall. Snowfall le gusta a Pi. Ah, y el otro one you like. Madre, el de Wu-Tang. ¿No viste el de Wu-Tang? Bro, no lo vi, lo tengo que ver. Por eso ese app tiene todo eso. Estilo de Wu-Tang, yo me tiré la Wu-Tang. Yo creo que Pi desarrolló esa app y por eso la promociona tanto. Madre, es que el DJP es por pirata, madre. Eso es pirata número uno, madre. ¿Qué es el otro one name? The Wire. The Wire. Bro, tengo que ver The Wire. Yo, de hecho, sé que The Wire está en IMDb, está como Breaking Bad The Wire. Así, y peleado. Y Oz. Oz. Oz Zeta. Eso es de cárcel. Y eso es, pero, cru, cru, cru. Pero, ¿en The Wire es que hace este pana, el que hace de Tuco, hace de policía o algo así o de abogado? Tuco, Tuco. Tuco. Eso es Alamanca. No, no, no. Sale como de O.C. Tuco no sale en The Wire. No. Sale en otra, sale en otra, no me acuerdo en cuál. En The Wire no. Bueno, o sea, mi top 3 de series realmente es Breaking Bad, Atlanta. Ok. A mí me gustó mucho Atlanta. A mí me gustó. O sea, siento que Atlanta dio lugar a otras series. Por ejemplo, todas las que salieron, la de Lil Dicky es una imitación de Atlanta. Está muy buena, pero imita Atlanta. La de Vince Taples también imita Atlanta. Yo vi el de Vince Taples hace poco, fue el que salió La Ara. Imita Atlanta. O sea, son buenas. No digo que lo imite mal, pero digo que como que Atlanta es una serie que se agarró de elementos como de Chapelle Show y cosas así. Es verdad que se inspiró en muchos elementos de la cultura de siempre, pero también es cierto que abrió lugar como una madre de nuevo estilo de series para mí, Atlanta. Por eso la pongo. Y ya que estoy poniendo series de ese tipo, así que épicas y clavadas al ángulo, en mi puesto número 3 pongo Malcolm en el del medio y ya. Malcolm in the middle. Yo soy Picky Blinders, Dark y Breaking Bad. Picky Blinders. Ay, me mira. Picky Blinders. A este pana le gusta Picky Blinders. De Netflix. Dark está buena, pero me perdieron cuando un pana vi que tenía como relaciones como con su tía o algo así. Sí, es que es un nudo ahí. Sí, ahí dije, esto es un nudo en el tiempo muy raro, me perdieron. Lo que pasa es que el tiempo no es lineal, sino que. Creo que sí, de chico lo vi. Prison Break, el madre que cayó a la cárcel para sacar a su hermano y el madre se tatuó todo el mapa. El mapa. En la palda, ¿no? En todo el cuerpo. No lo he visto yo, pero es famosísimo. Es viejo y así, eso también. Es viejo, pero son buenísimos. Bueno, bueno, Seinfeld, ¿qué? No solo yo soy. Eso no es una serie. ¿Es una serie? No, pero no es. Es como sketches. No, es una serie. Es una sitcom. Es una sitcom. O sea, la serie es otra, la sitcom es otra. Como community. O sea, Seinfeld es como príncipe de rap. Oh, amo. O como friends. Como friends. Ajá, sí, sí. Esos son sitcoms. Y después hay series que son como Breaking Bad. Pero Seinfeld para mí puede ser el mejor de todos. Yo sé que hay mucha gente que no entiende la vara, y hay un montón que sí. Digo para la gente que sí entiende la vara. Es que la vara es que Seinfeld es como los gordos. No se trata de nada. Exacto. Es verdad. Exacto. Así es. Esto, lo que estamos haciendo, eso es una serie. Ey, bro. Perdón. Y en animados, en dibujos animados, ¿cuál es su top 3? Nah, no hago animados. No, no, para mí, dibujos animados, ¿no? ¿Japones? No, la... Serios. Padre de familia, por ejemplo. Padre de familia es número uno para mí. Para mí también. Estamos hablando con el indicado, man. Padre de familia es número uno. Tal vez puede ser American Dad, puede ser, porque es parecido a Padre de Familia. Sí. Y el tercero puede ser F is for Family de Bill Burgess. Ay, los Simpsons no le interesa, sí. No, los Simpsons es... Es que los otros no son para niños. Simpsons es más para niños, para mí. Yo es que sí soy súper... No, 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 no. Si usted ve... Padre de familia. Si usted ve... No, no. Soundtalk. Si usted ve Padre de Familia y ve los Simpsons, es otra vara completamente diferente. Yo sé que es para... Yo sé que... O sea, estamos hablando de dibujos animados más o menos para adultos y así, pero tengo que poner... ¿Usted no oyó F is for Family? Padrinos mágicos. No, Bob Esponja, bro. Sí. Bob Esponja. Malos ositos cariñosos, man. No, bueno. Pero, bro, Bob Esponja es bueno, bro. Mira, pregúntale a mi pana el Pechuga, bro. El pana sabe, ahí tiene la data extrema de que dice que ver Bob Esponja con otro conocimiento de edad... Es diferente. Es crazy, sí. Pero usted sabe que Bob Esponja vive en un domo. Ok. Nada más estoy diciendo, ¿verdad? Nada más estoy tirándola ahí. No, sí, claramente todos esos dibujos... ¿Usted vio la serie Under the Dome? Under the Dome. Under the Dome. ¿Usted no vio eso? Eso es loco. Hay uno que los maes están en una ciudad, por ejemplo, aquí estamos en San José, y pronto a otro cae un domo así, pap, encima. Ok. Nada más cayó. Nadie que está adentro puede salir y nadie que está afuera puede entrar. Under the Dome. Under the Dome. ¿Usted va a ser debajo del domo? Sí, es la película de los Simpsons. Sí, exacto. La película de los Simpsons salió de esa serie. Ok. Eso era la hora. Oh, al revés. Al contrario. No, sí, yo le voy a decir porque yo... Creo que los Simpsons salió antes. No, señor. Yo tengo toda la data suprema. Yo soy un friki de Stephen King, que es mi escritor favorito. Voy a verlo ahora mismo. Y los Simpsons demandaron a Stephen King por sacar el libro después de la película. Wow. ¿El libro? Sí, el libro se llama... Es que Simpsons lo hizo. Simpsons lo hizo. Eso lo puedes ver con todo. Cuando se te ocurre una idea cómica, Simpsons lo hizo antes. No, sí, pero en realidad es que es contradictorio porque lo que pasa es que los Simpsons predijeron que Stephen King iba a sacar el libro y ellos le copiaron a Stephen. May. Predijeron con una predicción. May. El domo salió el 24 de junio 2013. No, definitivamente mucho después de la película de los Simpsons, ¿no? La película de los Simpsons es como de 2006. Se lo estoy diciendo. Yo tengo el... 5, 2006. Datos supremos. Sí, man. ¿Hay una demanda real? Eso sí salió. Sí. Wow. May, ¿películas? No. No, no. No soy tanto de películas, la verdad. He visto algunas, pero la verdad no. ¿El patrón del mal no lo vio? No, no la vi. Para mí fue el de los Simpsons. A mí me le gustó mucho a ese. Sí, salió el de los Simpsons primero. Ahí sí, güey. 6 años antes. Sí, sí, lo demandaron, es cierto. Yo soy un enfermo de King. Yo me acuerdo de la película de los Simpsons porque tenía como unas escenas más subidas de tono, digamos. Pero era lo que era, entraba la lluvia, entraba todo al domo, o sea, de ese tipo de cosas, pero nadie podía salir. Entonces no tenían comida, no tenían, era lo que era. ¿Y lo de vos de Ponca que vive en un domo tiene algún significado en particular? Nada más estoy diciendo para la gente. Mi hermano está fijao. No, no. Hay mensajes subliminales en todo. ¿Viven una piña debajo del mar? May, hay mensajes subliminales, mona. No, fijo, fijo. Eso es súper paradójico. O sea, que vos de Ponca no vive en un ecosistema natural. Vive en un ecosistema. Sí, sí, sí. Para mí, no puede ser. El maestro está comiendo hamburguesas y pichas debajo del mar. Sí, eso está raro. Y además, chené, mamá, fuck Bob Esponja, mamá. Nunca fue de mi agrado él. Lo siento. Disculpe, caballero, yo sé que eso lo puedo ofender, pero ya. No, y a él también, porque él dijo que es de las tops. Está en mi top, pero bro, es sobre gusto. Pero era como la cuarta. Ah, ok, pero no dijo entonces el top, solo dijo, logró decir Bob Esponja y hasta ahí llegamos. Sí, no, dije top tres, dije padre de familia. Ajá. Pero después dijo, como algo más infantil, dijo. Ah, ok, ok. Sí, creo que sí, creo que sí top tres, no, porque si me tengo que ir a top cinco, no sé, tengo que poner cualquier cosa, tengo que poner La Vida Moderna de Rocco y así. Está bien. Man, entonces, hoy en día, Código, ¿cómo estamos? Usted está viviendo de la música en este momento. Así es. Y qué está haciendo exactamente, está sacando canciones, está freestyling, está batallando, exhibición, concierto, ¿cómo está la movida 2024 para los temas? 2024, bro, estoy haciendo todo, bro, estoy haciendo, estoy haciendo composición, mucho para, para varios artistas, estoy haciendo música, estoy haciendo freestyle. ¿Estás escribiendo para artistas también? Sí, sí, full. Ok. Estoy volviendo a competir. Bueno, la música que yo acabo de escuchar, que usted puso ahora, es súper comercial. Ah, muchas gracias. Súper. A fuego. Súper. Ahí tiene mi pana. O sea, ¿lo hizo él? No, 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 para nada, para nada, le digo para que lo volque. Sí, no, súper comercial. Gracias. Tiene ese sonido argentino hipopero pop. Ah, sí, sí, suena, suena argentino en realidad. Sí. Ese sonido argentino, sí. Gracias, bro, viene ahí. Entonces, eso es lo que estamos aquí en 2024. ¿Y estás escribiéndole a artistas argentinos? No, no, realmente, mucho en México lo estoy haciendo, la verdad. Le escribo a panas argentinos. Ghostwriter. No creas más como compositor, no son raperos, ¿entiendes? Son como que en realidad agarro, por ejemplo, hago canciones con artistas de pop y les escribo versos con terribles barras y coros y así melodías, todo. O sea, no puedo decir ghostwriter porque siento que ghostwriter sería para un tipo que dice que es rapero y que escribe sus letras pero no lo hace, porque eso sería ghost. Si vos estás diciendo, bro, trabajo con toda esta gente, entonces no es un fantasma. Usted no sería, no, yo, es que para mí un ghostwriter, para mí, sí, sí, es. Sí, como entendemos el concepto es diferente. Por eso, el concepto mío ghostwriter es a usted te contratan para escribir a este artista una canción. Entonces, dice ghostwriter porque cuando sale la canción sale bajo el nombre de él, todo es la canción de él y sos una fantasma cuando sale la canción. Entiendo, entiendo. Para los créditos está. Sí, pero muchas veces me contratan y otras veces simplemente digo, wow, esta artista me bendice, para mí la va a romper, prefiero entrar con unos puntos del máster y componerle la canción. Por supuesto, pero that's a ghostwriter. Ok, sí, entiendo tu concepto de ghostwriter. Sí, como lo entendemos nosotros. Entiendo como lo entienden ustedes. Yo como que lo que siento es como que, por ejemplo, no lo digo como desde charla contra, sino solo lo digo de que no puedes decirle, por ejemplo, a un artista pop, ah, tenés un ghostwriter. No, todos los de pop lo tienen, en realidad. Exacto, o sea, Max Martínez. Y Drake. Es normal. Sí. Max Martínez, sí, bro, sí. No, no todos. Pero, pero, bueno, Quentin Miller, una bestia, así, hay altas bestias, bro, y yo lo sé, amigo. Pero bueno, para mí, si sos un artista tan grande, la verdad, no es tan mal que hagas un timbo. Mike, es que, es que vea. Para encargarte de no fallar. Perdón, bro, pero siento, sí, defendiendo a Drake me emociono. Yo iba a decir, yo iba a decir. Yo no estoy ofendiendo a Drake, no estoy de acuerdo con lo que más hace. Sí, 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 no, digo que lo defiendo siempre en conversaciones porque digo, creo que el Pana debe ser una empresa, debe ser una empresa que probablemente le debe dar trabajo a algún número de personas, entender lo que tiene. Sí, sí, claro, claro. Es evidente que está bueno trabajar con un equipo para asegurarte de que fallar no sea una opción. Es que como la hora funciona afuera, ¿verdad? En la industria. Ajá. Es que, Mike, si usted sabe que, digamos, Drake, un ejemplo, Drake es el artista top y alguien tiene una canción y hace, Mike, yo no soy conocido, pero tengo un contacto para entregar solo a él y si él muerde, Mike, yo puedo ganar plata. Y hay dos negocios, es, te pago por la letra o te doy un porcentaje de las regalías. No, exactamente. Y para mí escribir canciones también está re bueno porque siento que como intérprete tengo varias limitaciones. O sea, puedo hacer muchas cosas que me gustan, pero también hay muchas cosas que me gustan que no puedo hacer, amigo. Hasta cosas que Toledo ha hecho y yo hago yo más de más, está buenísimo, pero ¿sabe qué? Si usted lo hubiera presentado a este artista, puede ser que lo interpreta, pero porque siento que es un estilo más de esa persona. A veces el público acepta simplemente una imagen y cuando un artista no tiene la imagen que ellos esperan, lo reciben diferente. También, o sea, y también, bro, por ejemplo, si trabajas con un artista pop y haces una canción, por ejemplo, le metes así unos versos o unas cosas así, siento que siempre sirve mucho, mucho porque yo, por ejemplo, para lograr un tono alto, hago un falsete con autotune. ¿Entendés lo que digo? Suena, si yo te muestro los tracks de referencia, suenan bien malos. Sí. Pero ¿qué pasa? Lo canta una chica, por ejemplo, y ella lo logra naturalmente, así, abre la boca así y ya le sale. Y eso es increíble, bro, porque digo, men, acá yo tengo una limitación y esta persona sabe cantar increíble. Como yo digo, Ricolino, canta Ricolino, ¿entendés? Canta, le mete flow sin manera. Entonces, cuando canta así, alguien, digo, bro, me siento como si estuviera manejando un... La verdad es que ustedes están metidos en la industria, entonces hay personas que no entienden eso, hay personas que nada más escuchan el producto final de una canción que salió al aire. Sí, la mayoría de la gente ni le interesa quién lo escribió, quién lo mezcló, quién hizo el beat, si es una buena canción, sí o no, punto final. Sí, pero lo que estoy tratando de explicar es que como está metido en el negocio, no solo existe usted como código, como el artista, sino también existen otras partes que es como compositor, como... Usted es intérprete de código. Exacto. Y sos compositor de cualquiera. Exacto. Así es, ¿no? O sea, soy intérprete de código, exactamente, y lo que le digo siempre a los panas, en el proyecto de código hago lo que sea, o sea, hago muchas cosas que me gustan. Todo lo que hago... Pero sos intérprete... No, sos intérprete de código y compositor de cualquiera. Exacto. Y a la gente que le compongo hago otros géneros y me pongo en otro plan, como más hitmaking. ¿Entendés lo que te digo? No es la misma forma. La fórmula. Exacto. No sé si es la fórmula. Estudié a Max Martin mucho, como su manera de componer en las sílabas y todo, y por eso puedo componer canciones de pop. Para gente que me dice, tengo una idea tipo Britney Spears, y les he dado canciones que digo, men, esto, o sea, está compuesto, o sea, silábicamente y todo está a nivel. Está bien. No te estoy entregando un producto de papel. No es un super fake Britney Spears. Es algo que va por ahí. He estudiado a Max Martin, pero no, pienso que justo soy como un punto intermedio. Todo el tiempo estoy dileando entre la fórmula y mi esencia. Todo el tiempo estoy como diciendo, haré algo parecido a la fórmula, pero le voy a agregar esencia. Pero cuando se le escribe a otra persona, usted se mete en el papel de ellos. Me meto en el papel de ellos, pero no me olvido de la esencia, porque sé que siempre va a haber alguien que se fije y diga, ah, escribió el coco. Y entonces se van a esperar alguna barra y ahí meto las barras. Eso me gusta, porque también digo, fá, loco, qué bueno. Cuando escucho la radio, escucho una canción, digo, la rompió, pero qué bueno hubiera estado un punchline ahí, matado. Mínimo. Exacto. Y poder hacerlo uno es como, qué bueno, gracias vida. Exacto. Conoce. Qué curioso que dice que estudió tal o tal fórmula para componer, porque yo creo que rapear como usted rapea debe haber cierto estudio detrás. Santo que, santo que, santo que. Estás hablando como código del rapero. Sí, sí, sí. Existe otra, existe otra. Claro, claro. Otra persona que es el compositor, hay dos facetas. No, es que él está explicando su parte de compositor y entonces digo, no, ahora entiendo un poco por qué rapea como rapea, porque al final es un poco, al final es un estudioso de la música. Ah, sí, perdón, pero es que justo está pasando un momentazo. Disculpe a mí, mi hermano. Mire esto, bro. Suave. Unlock. Gracias, hermano, por regalarnos esto. Gente. Ahí está el sticker. Vamos, sí, ahora le agregamos el sticker, pero lo vamos a poner para acá. Acá está mi pana. Totalmente adormilado. Ah, y lo enseña. Qué cari, pinche. Te queremos, Juli, sos un capo y se lo merece, se merece su descanso porque viene durmiendo a una hora el pana. Suave. Va, ese más lleva breteando y hace días no va a dormir. Muy workador, muy workador, muy chambiador se iría a México, un capo. Ya, man. Un workador. Un workador. Laborador. Un tipo laburante, un tipo laburante. Laborante. Vale, le digo algo más, más código. Qué buena nota los argentinos, man. Teníamos a Misionero aquí en el programa. Misionero es un capo. Teníamos a Acapella también, man. Acapella es venezolano, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué piensa de Acapella y Residente? ¿De qué? Esa tiradera que tenían. Ah, mire. Del bistec. No fue un beef, no fue un beef, fue un salchichón ahí. Wow. Fue un estate quieto, dijo una nueva canción. ¿Qué piensa de esa movida? ¿Usted escuchó los dos lados? No, para mí, para mí Acapella es buenísimo rapeando. He tenido la oportunidad de rapear con él desde hace años, que me junto cada tanto y tiramos freestyle y así. Y nada, para mí es una bestia el pana y está en él su estilo de querer decir, man, quiero dejar esto en claro, no me bendijo esto o quiero decir que este pana no es esto o lo otro. Le doy su respeto porque el pana la viene trabajando en el rap hace un montón de tiempo. Claro, hace mucho, sí. Y eso está bien, o sea, para mí es un capo, ¿entendés? Y al final yo sé que lo hizo como por una especie de... Pero la pregunta es... ¿Quién ganó? ¿Hubo una respuesta? No, pero había un toque, tome, alico, push, like, hey. Fue una puya, una barra, ¿no? Y el otro mal le contestó. ¿Cuál fue la barra? ¿Puedo saberlo? No sé, porque yo no escucho mucho ese mal. Es que cuando me dijeron que había una barra, la busqué, pero no la encontré. En una canción... Son 16 minutos de canción. En una canción dice... Demasiado, demasiado largo la cara. Sí, en una entrevista Acapella dijo que para él Residente no es rap y entonces Residente en un tema dijo como... Residente se resintió. Él dijo, sí, como, ah, dicen que yo no soy rap, pero no sé qué, no sé qué. Y fue como una barra ahí, pero tampoco fue Residente, no fue un... ¿Sabes lo que me limpió a mí? Pedro, acá hay que Acapella... Yo creo que si yo batallara con Acapella lo partiría. No. Allá hay sangre, allá arriba en el estudio. No, ellos, vea, asesino César y Acapella se batallaron allá arriba en el estudio. Ahí está en YouTube, todo el mundo sabe. Ahí está. En serio. Allá hay sangre, allá arriba todavía en el techo. Se llama Todos contra César. Bueno, pero la aguantó, la aguantó. No, no, lo hice fatal, se fue viral y yo borrachísimo batallé con ellos. Pero, bro, ¿le metiste? Sí, 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 sí. Madre sí la metió, madre. Sí la metió. Para mí no había otra persona en el momento que podía hacer lo que hizo César. En Costa Rica. En Costa Rica. ¿Qué hizo, bro? O sea, el lyrics, el madre tiró. No, 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 me aguantó. Fue el día antes, batallaron aquí. Y el día después, fue oficialmente en Tarima donde usted batalló ahora con... Sí, yo batallaba con Asesino al día siguiente. ¿Qué tal fue? No, bien, la batalla sí estuvo bien. Es el clásico. ¿Sabes lo que yo respeto a Asesino con la hora esa? Ok. Residente saca la canción, ¿quién sabe hace cuánto la hizo? Puede ser que la hizo hace seis meses. Porque él es un malo ocupado, yo entiendo, está trabajando en su hora. Y puede ser que esa canción duró su tiempo para grabarlo y cuando salió. Cuando salió la canción y tocaron el huevo izquierdo, digo yo, a acapella, a los dos horas, te fijos, a acapella lo escuchó, escribió, grabó con el celular y lo tiró de una vez. Pero hizo un Kendrick Lamar de una vez. Hizo un Kendrick Lamar, sí, pam. De una vez, entonces eso sí se demuestra. No, eso fue el de Kendrick. Pero eso se demuestra que es un rapero, de verdad. ¿Vos pensás que Residente debió de contestar el mismo día? No, no, no. Yo no estoy diciendo que sí lo hizo, pero no lo voy a responder porque Residente se siente muy grande. Pero si se siente muy grande Residente, no se meta en esa vara. Es como Pusha T y Drake. Pusha T era como más underground, que tiró y fue una tiraera espectacular. Pero Drake, creo que estaba muy... Él tenía todas las de perder, Drake. No ganaba nada ahí. Y en este caso, yo siento que Residente se siente mucho más arriba artísticamente como fama, tal vez. O en su carrera. Su carrera es mucho más avanzada que la de Acapela. A Acapela le falta mucho. Entonces el maestro tocó, el otro le contestó, le ayudó mucho a Acapela. Le ayudó mucho a Acapela. ¿Que ya se han contestado? Que Acapela le hubiera tirado. Pero bro, en un momento el pana le estaba tirando como a varios. Y le tiró a un pana de Venezuela y todo, ¿no? ¿Quién? ¿Cómo se llama el maestro? Como a NK Profeta. Ajá. Bro. ¿El maestro de Acapela? ¿Residente? Sí, porque el presidente se le tiró a... Estaba en su momento como de que le tiró a Tempo y así un par más. Sí, sí. Sí, claro. Pero es que yo siento que el presidente es más bully. Ok. El presidente es, yo voy a tirar ese maestro porque yo puedo. Y cuando Acapela le tiro de vuelta y hace, no creo que debería meterme ahí. Voy a hacerme el loco ahí. Sí. Yo soy fan de 50 Cent. Ok. 50 Cent le tiró a todos. Sí, claro. 50 Cent le tiró a todo mundo. Le tiró a J.D. Kiss. J.D. Kiss le tiró una canción de vuelta. Y fue tan cruel que hace 50, voy a dejar ese maestro ahí. Sí, no, nunca se escuchó nada. Voy a quedar aquí. Y de esa misma forma fue lo de Resident y Acapela. Sí. Acapela le tiró tan duro. Como así que también fue lo de Pusha Tee y Drake. Así también. Ajá. No, Drake es demasiado grande porque acuérdense que la industria en sí. Él tiene un equipo. Hablamos de número uno, de Grammys y todo eso. O sea, el maestro está en otra categoría que Pusha Tee. Sí, pero el maestro quiere estar metido en el hip hop para dar el respeto. Por la striker. Le tira a Pusha Tee y Pusha Tee le contestó Rajau. ¿Usted escuchó esa tiradera? Sí. Sí. El maestro le tiró que hasta se cagó en el negocio de Adidas que tenía Drake. Ahí es donde todo el mundo se dio cuenta que Drake tenía un hijo. Tenía un hijo. El maestro le tiró la vara. Entonces hace Drake, vamos a hacer el loco. Porque podía, por lo que. Al final de cuentas, Pusha Tee salió diciendo después de eso. Puta, un año completo contratados en todos los festivales. ¿Por qué le tiró a Drake? Drake siguió igual que siempre. Exacto. Él no ganó nada. No ganó nada. Solo respondió en Emotionless. Con una barra. Sí, sí, sí. En Scorpion yo creo que en May tiró algo. Tiene una tira. Hay una tira. Sí, pero esa tira era de que hizo. Pusha fue como wow. Y Pusha dijo en la canción. Vamos a hacerle esto lentamente. Contésteme si va a ver lo que va a pasar. Y él dijo, ¿qué te hizo? Bueno. Fíjese loco. No se supone nada más. Buenazo, buenazo. Sí, un flow ahí. ¿Qué le parecen las tiraderas en el hip hop? Pusha un flow plano. ¿Qué? Flow plano que es bueno o... Siempre igual, ¿no? Siempre igual. Es que usted no entiende inglés. No, las barras sí las cacho, bro. Me gusta. También me gustan las barras de Belly. Pero, o sea, como que siento que... Tiene buenas barras. Pero siento como que el delivery del pana siempre es el mismo. Eso es una realidad, bro. Pusha T lleva como 15 años más hablando de drogas, man. Pero el ma es demasiado bueno haciéndolo. Es muy bueno haciéndolo. Eso es la diferencia. Hace poco vi algo de Pusha T en Red Bull. Entonces Jadakiss vamos a decir lo mismo. También. Es igual. Totalmente. Porque Jadakiss todo es lo mismo. Es que el ma no hace un nivel tan alto eso que no cansa. Lo entiendo. No, solo respecto a Pusha T, bro. Pero para mí le mete y de hecho hay unas canciones viejas. La de New Got Flow me encantaba. Yeah, man. Eso estaba buenaza. Bye. Pusha T para mí. ¿Y sabe lo que tiene Jadakiss? ¿Por qué él suena diferente? Para mí. Él se más está metido en diferentes culturas. Ahora, usted se mete en Toronto. ¿Se oye a Toronto? No. No tengo nunca. Y Toronto es el equivalente. Yo lo voy a decir Nueva York y Londres. Es multicultural. Es una de las únicas ciudades que yo he visto que es súper multicultural. Ok. Súper. En una ciudad, se va a Nueva York, usted va a escuchar danzal, va a escuchar soca, va a escuchar rock, va a escuchar salsa. Y todos en una ciudad. En una ciudad. Todos mezclados juntos. Todos están mezclados juntos. Y yo siento que Drake, al ser de Toronto y viaja mucho a Inglaterra, es que Pusha T es un maestro de artista grande en Estados Unidos. Sí. Drake es un artista grande en el mundo. Mundial. Entonces, el maestro está conociendo diferentes culturas, culturas, tras culturas, y por eso el maestro es mucho más amplio. Es decir, igual usted, usted cuando va a ocho países, usted ve, hay una cultura diferente y tal vez te inspira para hacer algo. Me inspira full, bro. O sea, por ejemplo, haber venido aquí a Costa Rica, justamente, escuchar la música aquí, escucharlo acá a Toledo, bro. Lo descubrí con los panas y todo. Pero, wow, bro, como que te abre la mente, como que si no puedo creer esta... De hecho, la cultura de dancehall que hay aquí, bro, me ha abierto la cabeza. Si vas a Jamaica, hay mucho más. Bro, tengo que ir. Definitivamente tengo que ir. Ey, bro, y por ejemplo, cuando fui a Colombia, fui y aprendí a componer reggaetón, porque no sabía. Siento que hasta que no pisas un terreno donde se hacen las cosas, cuesta más que sea creíble. Pero existe reggaetón colombiano y existe reggaetón puertorriqueño, para mí. Sí, de hecho, lo hablé con DJ Blas. Le dije todo esto mismo que les acabo de decir. No, fui a Colombia y aprendí. No, nunca vas a aprender. Nunca vas a hacer una canción. Sí, sí, lo entiendo. Me dijo, nunca vas a hacer una canción de reggaetón buena hasta que no pises PR. Me dijo la medida, el 100% o no sé qué. Y le dije, ¿sabe qué, hermano? Y nunca vas a hacer un dancehall de verdad hasta que vas a Jamaica. Exacto. Y entonces, ahora le dije, hermano, tienes razón. Full. O sea, no voy a discutir ese punto porque realmente quiero ir a PR, hermano, ¿entendés? Quiero aprender. Pero lo que aprendí en Colombia me ayudó porque, por ejemplo, allá hay muchos compositores que saben componerte una canción tipo. Por ejemplo, hoy en día sería una canción tipo Fercho. ¿Me entendés el objetivo? Te componen una canción con intro, coro y te juro que te sirve. O sea, te la colocan así o así. Vos me decís, quiero cantar una rolita buena, te la hacen. Entonces fui y aprendí primero todo lo básico de cómo se compone básicamente. Que eso es un aprendizaje porque, bro, te digo y lo digo siempre. Está en un estudio en Colombia y el pana más chiquitito que está sentado por allá atrás viene y te dice, ah, escribí esto, bro. Y te da una rola de rabo Alejandro, ¿entendés? Claro, claro, claro. Entonces trabajé en aprender eso y luego trabajé en agregarle mi diferenciador a todo eso. Por eso trabajo con los panes, gracias a Dios. Y le agradezco a una banda, a un nene que es mi padrino en la composición y a Mel y Mel, son mi mamá y mi papá en la composición, que me han abierto las puertas y me han enseñado, bro. La verdad, porque yo simplemente tengo la esencia de venir de la calle, de rapear en las plazas, del freestyle. Tengo que ir, no he ido, no tengo el gusto. Panamá. Tengo que ir. Panamá, la verdad. Es otra vara. Es otra vara. Tengo que ir, sí o sí. Si usted quiere saber, yo le voy a decir algo. Los panameños, los ticos, somos influenciados por Jamaica. Así lo hago yo. Entonces, si usted anda a buscar Nicaragua también, hay partes de Nicaragua que suena bien jamaiquino, en español y en inglés. Qué buena vibra tener a Código aquí, con K. Voy a decirle así, Código con K, para que la gente sabe, si no, si van a escribir con C, van a quedar mamando en YouTube. Hágalo con K. ¿Me entiendes? Código con K. Con K. Buena vibra, todos nuestros patrocinadores aquí, La Pegona, ya saben cómo es, Ragnwek, Monster Pizza, Toledo Vapes, Raw, Roosevelt United. Yo qué internacional sonó. Y Toledo Vapes. Papos Toledo, entonces, Juan. Man, usted no vapea, ¿no? Solo fumo Toledo. ¿Ha probado el del Caribe Toledo, man? No, debería, debería. Debería. ¿Tiene algo ahí, sí? Usted las tiene, las últimas. Yo las vendí ahí, man. Teletojo y esos, man. Se fuman todos los vapos de nosotros, man. No tengo nada. Ese vapo que usted tiene es mío, ¿no? Solo fumo Toledo, babe. Sí, man. Y fui yo que se lo regalé, man. Sí, el caripiche no lo compró. Man, saludos a... A todos, man. A toda la gente que está viendo esta vara también. Sin ustedes, no hay nosotros. Ya saben cómo es, man. Yo soy DJ Peter Remus Perfecto. Esto es César, a.k.a. Rupert Blanco y Flaco. Toledo, alguien allá. Y código, código. Bendiciones. Muchas gracias por venir aquí a matizar con los ochos un rato. Última pregunta, nada más antes de cerrar. Échale. Mejor consejo que has recibido de alguien. Ah, hay uno muy bueno, bro. Polo, man. Dice, use condón. Lo dijeron en México, bro. Que es, no compitas, haz compitas. Esa está muy buena. Esa está muy buena. Bullet, bullet, bullet. Si le dejamos el programa. Eso ha sido Los Gordos, man. No compitas. Haz compitas. Parras. Bullet. Se nos ha metido esa en una canción, ¿no? Debo hacerlo. Debe. Meta esa en una canción. Póngala en una chema, más bien una camisa. No compitas. That's a punchline, bro. No compitas, haz compitas. No compitas, tú compitas. Vamos a hacer el merch. Bless out para todo el mundo, man. Usted sabe cómo es la vara, man. Estamos, estamos, está. Hora y cuarenta y... Casi, casi dos horas, man. Gran. Gran conversación. La verdad, encantado hablar con ustedes, bro. Saben mucho. Buena vibrota, man. La buena. Bless out para todos. Ha sido Los Gordos, porcas. De noche, ¿verdad? Vamos. Diferente. Different thing, you know, Mike, boy. Impresionante. Y el Mike que se cagó en la pared, Mike. ¿Sabes quién? Debo, debo, debo. Gracias. Debo, 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 debo Gracias.